Antes de dejaros directamente con el episodio sobre los orígenes del universo de Warhammer 40.000, quiero responder la pregunta que seguro que algunos de vosotros os estéis haciendo, y es que ¿por qué un podcast si normalmente haces vídeos cortos y vídeos largos? Pues bien, esto se debe a que en el 2020 yo empecé un proyecto que se basaba únicamente en el formato podcast, y es que tengo una serie de episodios muy interesantes, como es este de los orígenes del universo de Warhammer 40.000 que puedo utilizar para volcar directamente en el canal de YouTube. Es por ello que de forma eventual, y siempre que este formato llame la atención, iré subiendo este contenido que considero oportuno y que crea que no se haya quedado obsoleto. Por lo que sin más dilación, voy a pasar directamente a dejaros con este programa, el cual fue grabado en el año 2020, y aunque hay cierta información que se haya podido actualizar a lo largo de este tiempo, todo lo que vais a encontrar aquí es bastante vigente, y os va a ayudar a entender cuáles son los orígenes del universo de Warhammer 40.000 desde el principio hasta la creación de los Primarcas. Tengo adicionalmente dos programas más sobre esta temática, y si veo que os gusta, los iré subiendo para completar realmente el ciclo. También quiero agradecer la participación y la colaboración de Daniel Ríos, que fue la persona con la que he desarrollado este episodio, y si queréis más información sobre él, voy a dejar en el cuadro de la descripción su cuenta de Twitter para que podáis seguirle. Así que nada más, dicho esto, cojamos la máquina del tiempo y viajemos hasta el principio de la historia de Warhammer 40.000. Muy buenas a todos, estoy aquí con Daniel Ríos, y bueno, a modo de introducción, coméntanos un poco cómo quieres organizar este bloque del trasfondo de Warhammer 40.000, porque es tan extenso. Hay muchas maneras de hablar del trasfondo de Warhammer 40.000. La más típica y más tópica es hablar de los marines, hablar de lo que comercialmente es más conocido. Entonces, yo creo que la mejor manera de empezar es hablar primero, que es la disformidad, porque es una cosa que tiene que quedar muy clara desde el principio, que es la disformidad, y a partir de ahí hacer una adaptación cronológica un poquito desde el principio de todo. Sí, porque la disformidad es un concepto que ronda a lo largo de todo, es transversal por el trasfondo, y marca el devenir de la humanidad. Bueno, la humanidad es de todas las razas existentes en el Warhammer 40.000, porque es como, bueno, ya lo comentarás, pero para adelantarnos es como una realidad paralela, o que es una vinculación, que la realidad está unida, son como dos lados, ¿no? Está nuestra realidad y la disformidad, que es como el reverso del mundo real. Correcto, de hecho, se llama Materium, que es donde estamos nosotros, el universo material, y el Inmaterium, que es donde no hay materia, que sería otra dimensión. Anda, qué interesante. Entonces, vamos a hacer una especie de cronología, pero primero haciendo un ejercicio de expresión, comentando qué es la disformidad, para que quede muy claro a todas las personas, que seguro que hay muchos que ya saben de qué va, pero hay otros que no tendrán muy claro cuál es este concepto, que saben que vienen los demonios, que los dioses del caos pertenecen a este universo, pero no saben muy bien cómo se vinculan. Además, hay determinadas zonas del universo que son como una mezcla de ambos, como el ojo del terror, ¿no? Que es una interconexión entre ambos dos espacios, que hay una ruptura, ¿no? Exacto. Bueno, si quieres lo voy comentando ya. El universo de Warhammer 40.000 se divide en dos universos. El nuestro, que sería el espacio material, que ha llamado Materium, que no tiene misterio, es nuestro espacio real, es donde nosotros vivimos. Se rige por reglas físicas, ¿no? Se rige por reglas físicas. Correcto. Y después existe lo que se llama la disformidad, el Inmaterium, que es un reflejo del espacio real donde estamos nosotros en otra dimensión. Es decir, todos los sentimientos, todos los pensamientos, todas las motivaciones, todo lo que nosotros sentimos desde aquí, se vean reflejado en el Inmaterium. Y allí cobra forma. Cobra de otro tipo de material, material disforme, de sustancia demoníaca. De energía. De energía. De energía hecha física. Es una cuestión. El Inmaterium tiene que ver siempre, depende de lo que ocurre en el Inmaterium. Es decir, es un reflejo de él. Exacto. Es una realidad dependiente de la material. Exacto. De hecho, como os explicaré ahora, al principio de todo, el Inmaterium era un sitio calma, un sitio de paz, un sitio bastante... que la gente le gustaba estar allí, la gente que podía acceder de una manera u otra allí, le gustaba estar allí. Porque, claro, al principio, hay plantas, hay animales. Había equilibrio en el universo. Claro, en el universo había equilibrio. Por lo tanto, como había equilibrio, se veía reflejado en el Inmaterium este equilibrio. Ah, pensaba que en el Inmaterium no había planta. Nada, nada, nada. Me había despistado. No, no, no. Claro, en el momento en que las razas pensantes, las razas sintientes, sobre todo las razas psíquicas, que son los que tienen más enlace con el otro universo, empiezan a tener sentimientos de agresividad, de odio, de miedo, es cuando el Inmaterium empieza a reburgir y se empiezan a formar otro tipo de entidades y otro tipo, incluso, de conciencias dentro del Inmaterium. Entonces, es decir, la realidad es como la posición activa y el Inmaterium la posición negativa, como que depende que haya una tesis anti-antítesis que surge en la diformidad, ¿no? Y que al principio, como el universo material estaba, no era tan belicoso, tampoco estaba tan potencioso, no había tantas criaturas, no había tantos entes que pudieran influir en el Inmaterium, en el Inmaterium, en un espacio muy tranquilo, ¿no? Exacto. Vale. Exacto. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo evoluciona? Pues bueno, pues tenemos que empezar por el principio, digamoslo. Y al principio serían 10.000 millones de años antes de Cristo. Nos vamos, ahí es nada, hace poco. Correcto, que digamos que las estrellas que habían en el universo, las más antiguas, se empiezan como a juntar, se empiezan como a fusionarse, creando, pues, que se llaman gigantes gaseosos, típicos que hay en el universo, supernovas. Entonces, allí es cuando una raza alienígena, llamada los Cetán, empiezan a tomar conciencia de sí mismos y a formarse. Los Cetán es un tipo de ser espacial, vampiro estelar, podríamos decirlo de una manera, muy, muy extremadamente poderoso, que no tiene reflejo en la disformidad, es decir, no tiene alma. ¿Por qué es eso? ¿Porque los Cetanes no tienen reflejo en la disformidad? No se sabe. Porque son así, no tienen conexión con la disformidad. Bueno, los Tiranidos tampoco la tienen, ¿no? Son otra raza que no la tienen. Exacto. Vale. Exacto, hay varias razas, incluso dentro de una raza que sí, hay individuos que no tienen reflejo en la disformidad. Como los Tau tampoco tienen un reflejo fuerte en la disformidad. Exacto. Vale. O los Parias, las personas que no tienen alma. Sí, de hecho, genera un efecto muy negativo en otras personas, que generan como un mal rollo, les da aversión hacia ellos, sí. Y estos Cetanes son catalogados como dioses, de todas formas, son como entidades superpoderosas, pero bueno, no sé hasta qué punto estos Cetanes originales tienen el poder de un dios o no, porque es una cuestión ya de categoría. Claro, yo supongo que las razas más primitivas ven a ser así, lo adoran como un dios, como en Marvel Thor, se ha adorado por un dios, pues sería lo mismo. Incluso, bueno, ya veremos más adelante, es que se hacen pasar incluso por dioses. Ah, de todas las razas. Sí, para los Necrones se les presentan como dioses. Correcto. Entonces se forjan, empiezan a tomar conciencia estos Cetanes, ¿no? Correcto, y empiezan a alimentarse de soles moribundos, de formas de vida, se empiezan a alimentar, lo que buscan es energía, sea esencia vital, almas, o incluso la energía solar, su alimento. Vale, y entonces, ¿tienen algún objetivo en concreto estos dioses Cetanes? Bueno, dioses Cetanes, no dioses, no lo voy a tipizar de dioses. Estas entidades, ¿tienen algún objetivo en concreto, más allá de extenderse, expandirse, consumir energía y crecer y hacerse más fuertes? Ninguno más, ese es su objetivo principal. No son muchos, tan pocos, creo que ahora mismo hay como una veintena, así... De nombres se conocen muy pocos, y muchas veces se les conoce por motes, por ejemplo, está el embaucador, es un ejemplo. El portador de la muerte, el dragón. Correcto, el dragón del vacío, no muy importante. Pero no se conocen más de 20-25, es posible que hayan habido más, pero conocidos son de y eso es... Vale, entonces, esto lo datamos como el origen... El origen de todo. Vale. Y tras este dominio de los Cetanes a lo largo del cosmos, ¿qué ocurre? ¿Cómo va evolucionando? ¿Qué va sucediendo luego posteriormente? ¿Cómo irrumpen otro tipo de razas? Porque estos Cetanes tienen un conflicto ancestral... Bueno, ancestral... Ancestral, exacto. Por eso, iba a decir como primitivo, no, pero es que la palabra ancestral aquí viene muy a cuento, porque realmente la raza con la que entran en conflicto son con los ancestrales. Correcto. ¿Qué quiénes son estos ancestrales y en qué momento entran? Bueno, los ancestrales entran, bueno, aproximadamente 4.000 millones de años antes de Cristo, y los ancestrales es una raza alienígena que tiene bastante conexión con la disformidad, saben usar poderes, porque una cosa que también tenemos que explicar es que hay personas, incluso razas enteras, de que pueden conectar con la disformidad y usar sus energías, en lo que se llaman energías psíquicas. Sí. Lanzar ataques, lo que es la magia en Guarjamil 40.000. Se utiliza así. Sí. Entonces los ancestrales, pues simplemente es una raza que consiguió ser la dominante en su planeta, evolucionó de una forma tecnológica muy, muy, muy grande y muy, muy, muy deprisa y empezó a colonizar el espacio. Y se hicieron los dueños y señores de los espacios. Vale. Entonces, de hecho, llegaron a dominar más territorio los ancestrales que los tetán, ¿no? Porque los tetán tampoco tenían, no eran muchos, entonces tampoco tenían una forma de expansión tan potente como los ancestrales, porque los ancestrales sí que eran bastante más, ¿no? Exacto. Eran más y aparte de la magia también tenían la tecnología, tenían de todo. Incluso, ya veremos más adelante, que crean razas para ayudarles en sus siguientes guerras, en sus combates. ¿Qué objetivos tienen? ¿Los ancestrales son colonizadores? ¿O tienen algún tipo de designio divino o algún tipo de objetivo concreto marcado? Sí, los ancestrales serían básicamente la mano buena que hay en el universo. Entre comillas, dentro de un universo Grimdark como es Warhammer 40, que no hay nadie bueno en este mundo, en este universo. Pero sí que serían aquellas, esa raza que van por los planetas, ayudando a razas más primitivas a evolucionar, a darles un empuje tecnológico, a darles un empuje moral, incluso, por ejemplo, son los que crean a los Orocs, que más adelante serán los Orcos. Los Kroorcs, perdona. Y a los Eldars, ¿no? También, tienen que ver con los Eldars. Y a los Eldari, correcto. Son como una de sus mayores creaciones. La niña bonita de sus ojos. De los ancestrales. De hecho, ¿qué son los ancestrales? ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma no se sabe exactamente qué forma son los ancestrales? Hay una vieja teoría del canon antiguo, de Warhammer 40.000. Tendemos en cuenta que Warhammer 40.000 tiene desde el año 81, me parece, creo recordar. 29 años de antigüedad. Correcto. Entonces, el canon se ha escrito, reescrito y vuelto a reescribir de muchas formas diferentes. Entonces, al principio, pues, como esa manía de Games Workshop, que es la empresa que ha creado todo esto, básicamente, de juntar los diversos juegos especialistas de Wargans que tenían, pues, juntaron un poquito el trasfondo. Entonces, se dicen que los ancestrales son los Slam. Aquellos sapos de los hombres lagarto. Las renas magos estas, que son súper poderosos, que son como conciencias de una conciencia súper expandida. Exacto. Es una raza que también ocurre algo parecido, que son los que dominaban la alta magia, los que enseñaron la alta magia de los elfos. Sí, que venían del espacio, y que evolucionaron a los lagartos para convertirlos en sus ejércitos. Sí. Se repite un poquito el patrón. Lo que pasa es que Games Workshop ha dejado de hacer estas cosas, porque es un marrón para ellos explicar por qué, por ejemplo, en el universo de Warhammer Fantasy, ahora hay Chuck Seymour, porque no con se cabrea y manda a los devoradores de mundos ahí a destrozarlo todo. Claro, porque no, bueno, aunque está, Calderón Draigo aparece en el Fantasy. Sí, al final, en la batalla de los primeros tiempos. Por eso, que hay caminos extraños que no los hacen mucho, porque como bien apunta Dani, es una cosa rara. Es un fallón después. Sí, es muy complicado explicar por qué ocurre esto, es decir, por qué se desarrollan este tipo de sucesos de una forma lógica. Dices, ¿por qué no hay planes espaciales o marines normales? ¿Por qué no está Robo Tecnicaman ahí luchando en Age of Sigmar? Claro. Hasta que, bueno, hasta que no... También hay una especie de relación existente entre el emperador y Sigmar. Vienen a ser lo mismo. Sí, es lo mismo. Y más ahora, porque antes Sigmar, en el Fantasy antiguo, era un mito, era algo ancestral, algo que no se sabía que peleaba, que peleó con Nagash, que... Pero ahora es el emperador. Es que ahora, tal y como está relatado, es mucho más activo Sigmar que el emperador en el trasfondo. Realmente, de Age of Sigmar no estoy muy puesto. No tengo tiempo para tanto. Tampoco. Bueno, el trasfondo cambia bastante. Un día me puse... Estuve una racha investigando sobre el mismo, porque a mí me gustaba mucho el trasfondo del Fantasy, especialmente del antiguo. Entonces, cuando cambió todo, me dio por... Como me gustan mucho todos los ejércitos relacionados con Korn, pues me empecé a ver a los Blue Warriors, de dónde venían los Blue Warriors, qué había ocurrido. Entonces, ahí vi un poco de qué va la película, ¿vale? Y personalmente, no me gusta tanto como el trasfondo de 40.000, y creo que no están ni la mitad desarrollados ni trabajados, el uno como el otro. Pero bueno. Tenemos tiempo. Llevan menos tiempo ellos. Tienen que... Claro, son 39 años de trasfondo. Claro, no lo más. Para venir ahora, aún así, siempre el trasfondo del Fantasy era más infantil que el trasfondo del 40.000. Sí, la fantasía siempre ha sido un poquito más suave, por decirlo de una manera. No tan oscuro. Tenía sus cositas, tenía sus cositas, porque eso de que de repente te aparecieran ratas con lanzas debajo de tu casa y acuchillarán a todos, es algo también un poquito que da mal rollo. Sí. Sí. A ver. Y el fin de los tiempos, ese área, ese momento estuvo muy interesante. Estaba muy bien planteado, divertido. Pero bueno. Luego tenía el enano blanco aparece y mata a 10.000 guerreros del caos. Y dices, bravo. Bravo, bravo. Era exageración tras exageración y cosas así. Gotrek y Félix mata a lo que quiera. Estoy maldito porque me quiero morir, pero no me muero nunca porque mato a lo que quiera. Es bravo. Bueno, cosas así. No me acordaba del enano blanco yo. Madre mía. Gromindal. Sí, Gromindal. Los enanos me caen muy, muy mal. Pero bueno. Dicho esto. Tú eres de los míos. Tú eres del caos. Sí, sí, sí. Soy muy caótico. Sí, sí. Y les tengo mucho apego en el trasfondo. Entonces, lo típico de que esto es como un equipo de fútbol, por desgracia. Lo llevas de otra manera. A ver. No, te ha matado. Entonces, mi Nemesis son los caballos grises, por supuesto. En el trasfondo. Mi Nemesis es más la Guardia del Cuervo. Porque soy de Legion Alpha yo. Ah, amigo. Entonces, sí. Y ultramarines. Bueno, los ultramarines tuvieron sus, aquel. Pero bueno. Ya comentaremos. Me da más igual a esa gente. Y bueno, Dani. Entonces. Ancestrales. Irrumpen. Entran en escena. ¿Y cómo interactúan por primera vez con los Zetan? Pues la primera vez que interactúan con los Zetan, interactúan a lo bestia. Que es dándoles por todos lados. Se dan cuenta que los Zetan es una raza que puede ser peligrosa, tanto para el resto de vidas sintientes del universo, como para los planetas, incluso los sistemas solares. Entonces deciden ir a por ellos de todas las maneras. Que es coger sus naves, coger su magia e ir a reventarles. Correcto. Tanto, tan fuerte que los Zetan, perdón, tienen que retirarse y esconderse de los ancestrales. Dándoles completa libertad para hacer lo que quieran. Es una estrategia que ellos adoptan porque no son capaces de poder hacerle frente a ese momento. Correcto. Se ocultan y tratan de urdir algún tipo de plan para conseguir derrotarles, ¿no? Se quedan a la expectativa de decir, ahora mismo no podemos con ellos, están muy top, están en su mayor esplendor en ese momento los ancestrales. Vamos a escondernos y a esperar a ver qué pasa. Somos inmortales, podemos hacerlo, no hay ningún problema. ¿Y los ancestrales les dan por muertos a los Zetan? Eso no se sabe, o al menos yo no lo sé. No los dan por muertos o por desaparecidos. Como mínimo sabemos que la amenaza lo consideran acabada. Vale. Y los ancestrales se centran sobre sí mismos. Y los Zetanes pasan a un segundo plano por ahora, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, tenemos otro... Sí. Vale, los ancestrales se dedican a lo que he comentado antes, a llevar la vida al universo, a apoyar a evolucionar las vidas más primitivas y construyen una cosa muy interesante que son los portales a la telaraña. Crean la telaraña por todo el universo, que es básicamente un portal que tienes en un planeta, entras y sales por un portal en otro planeta. ¿Cómo funciona la telaraña? ¿Se explica? Se explica vagamente, sí. Digamos que si hemos hablado antes que el universo material del Inmaterium, la disformidad, son dos planos, la telaraña sería un plano de bolsillo fabricado por los ancestrales que está en medio. Ah, conecta la... Vale. ¿Viajas a través de la difformidad de un plan a otro? No. Si tú te imaginas como la mitad de un queso, la mitad de un queso, el universo material, y la otra mitad del queso, el Inmaterium, sería un tubito por en medio. Vale, vale. Está en los dos. Vale, vale, vale. Correcto. Vale. Entonces, por allí, pues claro, su expansión es exponencial. Es decir, podemos usar un artilugio que en segundos estoy en un planeta, estoy en otro. Pues la expansión de los ancestrales fue bestial por todo el universo, por toda la galaxia. ¿Y en qué momento deciden desarrollar razas? Ellos llegan a un punto en el que se ven muy dominantes, porque ellos llegan a interactuar en algún momento con primitivos humanos, entiendo, ¿no? Ayudan a los primeros monos a evolucionar. Les dan el empujoncito. Digamos que la raza humana es correcta. Anda, ¿y las razas que ellos desarrollan lo hacen porque se encuentran en una posición de comodidad y de tranquilidad muy grande? Es decir, ¿ellos tienen una dominación tan superior sobre el universo que se permiten crear otras razas? ¿Para qué? Algunas sí, y algunas porque también se encuentran razas que encuentran conflicto bélico con ellos, entran en conflictos bélicos. Por ejemplo, tenemos el caso de los Necrontyr, que es lo más importante. Sí. En este caso, los Necrontyr es una raza alienígena de un planeta, una raza normal que se crea, se hierga dominante de su planeta, crea un imperio solar dentro de sus sistemas, lo que tienen un problema porque entran en conflictos de guerras civiles muy, muy, muy bestias. Y aparte, los soles que tienen en sus sistemas solares les crean muy poca corta vida, digamos. Hacen que tengan muy poco tiempo de vida. Entonces, claro, cuando se encuentran con los Ancestrales por primera vez, se encuentran unas criaturas inmortales, se encuentran unas criaturas benevolentes. Entonces, los Necrontyr dicen, por favor, ayudadnos a ser inmortales porque es que nos estamos muriendo entre las guerras civiles que tenemos nosotros y las enfermedades que nos produce nuestro sol. Por favor, ayudadnos. Y los Ancestrales, una de las cosas que nunca han compartido con nadie es la inmortalidad. La inmortalidad se la quedan como para ellos. No se sabe cómo eran inmortales, cómo lo consiguieron, pero lo consiguieron. Y no quisieron dárselo a los Necrontyr, así que dijeron que no. Y los Necrontyr se enfadaron, se enfadaron y mucho. Entonces, el líder de los Necrontyr, que sería la triarca, la triarca era como tres personas que llevan el mando con el rey Silente, que es un rey que nunca habla, los otros dos hablan por él, pues dijeron, para unir a toda la raza Necrontyr, dejar de matarnos entre nosotros, busquemos un enemigo común. En este caso, los Ancestrales, porque no nos han dado la inmortalidad. Que tú dices, vaya enemigo te has ido a buscar. El más poderoso de todos. Claro, pues allí que fueron los Necrontyr y allí que fueron vapuleados. Hombre, ¿y los Necrontyr qué forma tenían antes de ser Necrones, antes de que los se convertían a los Zetan en Necrones? Eran antropomórficos, parecidos a nosotros. Bípedos. Humanoides. Humanoides, correcto. Y son muy fuertes, pero no tienen nada que hacer contra los Ancestrales. Exacto, son lo suficientemente fuertes para tener un imperio galáctico, pero los Ancestrales están a otro nivel, son otra cosa. Los aplastan. Y entonces, ¿qué hacen? Pero los Ancestrales no los exterminan, ¿no? Les dejan seguir viviendo. Exacto. Una guerra muy, muy grande, pero los derrotan y ahí los dejan. Una vez han aprendido la lección, nos vamos de aquí, les dejamos allí porque no se dedican a exterminar razas. Y, ¿qué ocurre en este momento? Es decir, porque yo sé por trasfondo que los Zetan se aprovechan de este animal versión existente entre los Necrones y los Ancestrales y también saben cómo aprovechar el vacío, el problema que tienen los Necrones. Es decir, no somos inmortales, les hacen una jugarreta bastante interesante. Sí, claro, los Zetan sienten dentro de su escondite, donde están en ese momento, sienten el odio, el rencor, todo lo que ha pasado con los Necrontyr, todo lo que sienten por los Ancestrales. Entonces, acuden. Y acuden de una forma muy inteligente. Antes hemos dicho que se hacían pasar por dioses. Pues toman la forma de los dioses antiguos de las razas Necrontyr. Entonces, incluso entran en sueños, entran en diversas visiones de algunos Necrontyr que se fabrican cuerpos como antiguamente las leyendas tenían los dioses Necrontyr. Entonces, toman esa forma. Qué inteligente. Para que ellos, según lleguen, automáticamente les veneren. Y como son súper poderosos, pues les van a creer. Exacto. Entonces, les hacen dos promesas a los Necrontyr. Les dicen que, bueno, primero de todo, les dicen que ellos también son enemigos de los Ancestrales. Que antaño tuvieron una guerra y que los Ancestrales les ganaron. Entonces, les proponen dos cosas. La primera, venganza. Y la segunda, les proponen inmortalidad y unidad. Y eso es lo que llama la atención a la triarca y al rey silente. Porque el rey silente está cansado de la guerra civil interna que tienen los Necrontyr. Entonces, le promete unidad. Y le promete la inmortalidad. Las dos cosas que quieren. Exacto. Entonces, estuvieron, me parece que estuvieron como unos ocho meses de debates el gobierno de los Necrontyr. De aceptar o aceptar. Exacto. Sobre todo porque al final, a los meses, había una persona que no estaba de acuerdo y tenían que estar todos de acuerdo para aceptarlo. Y el que no estaba de acuerdo, ¿tenía algún papel destacado dentro de la sociedad? No se sabe. Simplemente es anecdótico. Yo creo que lo tiraron por la ventana para acabar con todo. Le defenestraron al hombre, sí. Exacto. Entonces, y luego ya posteriormente, tras los ocho meses estos de debate, es como el... Sí, sí. Es una prolongación de lo que ocurre en nuestro Congreso de Diputados a nivel intergaláctico. Entonces, llegan a tomar la decisión y dicen, bueno, vamos a aceptar la oferta que nos han propuesto los Zetan. Correcto. Y los Zetan, la forma de hacer que sean inmortales es que su piel, bueno, su cuerpo, ¿no? Les transforman en robot porque son necrones. Los necrones son como... ¿Qué es exactamente un necrón? Porque son como máquinas humanoides con conciencia humana, pero... Físicamente, para la gente que no sabe nada, físicamente lo piensan en Terminators. Sí, son Terminators. Son Terminators, pero en vez los ojos rojos, los ojos verdes. Sí. Básicamente. Entonces, lo que hacen los Zetan es fabricar estos cuerpos y transferir la conciencia de toda la raza Neclontir a estos cuerpos. Privándoles... Sí. Que es una cosa muy importante, privándoles de su independencia y privándoles de su inteligencia, excepto la clase dirigente. ¡Anda! Son todos peones, sin voluntad, carente de voluntad. Tienen inteligencia, bueno, tienen inteligencia propia. Tienen los recuerdos de lo que fueron antaño, ¿no? Sí, algunos. Pero no tienen... El Necron estándar, es decir, los lineals, o los inmortales, o las unidades que son un poco más bajas, ¿estos tendrán conciencia o no tienen conciencia ni siquiera un guerrero Necron? La línea base, no. La línea base, si no está dirigida por una conciencia superior, ya sea un Faerón, ya sea un líder Necron, cualquiera, no puede pensar por sí mismo. Son autómatas, totalmente. Correcto, ejecutaría una y otra vez la última programación que tuviera. ¡Anda! Y estas criaturas sí que también son descendientes de los Necrontyr, ¿no? Incluso estos guerreros Necrón. Correcto, son... Sí, sí, sí. La trampa que hay aquí de los tetanes, que son muy listos, es que conforme se iba haciendo la transferencia hacia estos cuerpos, las almas de los Necrontyr desaparecían, subían... Y se las chupaban. Y eran absorbidas por los tetanes, y esta es la gran tradición de los tetanes hacia los Necrontyr, a partir de ahora conocidos como Necrones. Y se vuelven mucho más fuertes los tetanes a partir de este momento también, ¿no? Mucho más fuertes, claro, las unidades de los Necrones ahora están unidas, porque como tienen pensamiento, y el que manda, el que tiene el protocolo de mando final, es el rey silente, todo el mundo hace lo que el rey silente quiere. Y esa es la unidad prometida por los tetanes, la inmortalidad y la guerra. Así que los tetanes realmente cumplieron su palabra, lo que pasa que... No les explicaron el formato. Y el rey silente en ese momento se da cuenta de que les han traicionado, por así decirlo. Pero los tetanes quieren emplear a los... Hay un momento en que ambas razas son aliadas y se enfrentan a los ancestrales. En este momento, el rey silente sabe que no pueden enfrentarse a los tetanes, porque son muy poderosos, así que decide agachar la cabeza y esperar, ir a la guerra, y esperar el momento en que los tetanes estén débiles para ir a por ellos. Pero de momento, hay guerra, y es lo que se conoce como la guerra en el cielo, que es los tetanes y los Necrones contra los ancestrales. ¿Y qué ocurre en esta gran guerra? Pues aquí es una muy interesante porque es la primera vez que los ancestrales lo pasan mal. ¿Quieren a perder? Sí. No perder, perder, pero quedan muy debilitados. Quedan muy debilitados. Necesitan incluso crear razas, acelerar el proceso de creación de razas para que les ayuden. Correcto. Aquí es donde hemos dicho antes. Crean a los Aldari, crean a los Kroh, que más adelante serán los Orcos, a los Yokairos, que empiezan a tener pinitos con la raza humana. Los Yokairos eran los orangutanes estos superinteligentes, que manipulan muy bien la inteligencia. La inteligencia, no, la tecnología. Sí, sí, sí. Correcto, que incluso hoy en día, dentro del juego no, pero en el trasfondo sí que sirven a inquisidores y sirven a gente para manipular. No me acuerdo en qué ediciones había yokairos que te disparaban con una especie de cañón láser, que eran como una especie de arrasadores extraños, que podían como crear armas, porque eran superinteligentes y tenían como la capacidad de mutar las armas y el conocimiento tecnológico que tenían les permitía hacer muchas modificaciones con ellas. Curiosa la raza esto de los yokairos. Tampoco tiene muchísima importancia y presencia en el trasfondo, ¿no? No, de momento no. Hoy en día, como Games Workshop, sí que está en plan de vamos a hacer cosas nuevas, nuevas, nuevas. Quizás tenemos una sorpresa, pero no lo creo. Sí, entonces, enfrentamiento. Los Zetan dicen, vamos a aliarnos con los Necronteer, que son los Necrons en este momento. Ya tenemos nuestro ejército manipulable, van a la guerra y consiguen arrinconar a los Ancestrales. Los Ancestrales, como van perdiendo terreno, se ven obligados a acelerar. A las otras razas y, en este momento, ya empiezan a entrar en escena otras razas, ¿no? Porque los Lari se enfrentan a los Negrones. Correcto. Y no olvidemos que, como hemos dicho al principio, la disformidad es un reflejo de lo que pasa en el espacio real. Y si aquí hay guerra y hay razas que los tienen que acelerar y potenciar psíquicamente para que les ayuden en batalla, esto tiene su reflejo en la disformidad. Y aquí es donde ya empieza a crearse un chup-chup en la disformidad de que ya no es todo tan bonito. ¿Cuándo se estima que aparece la primera deidad caótica? Se estima más o menos cuando ya las razas primitivas de la Tierra, digamos, de Tierra, ya empiezan a formar la civilización. Cornes, Lannes, Cents, que son... Es verdad, Slannes es con los Eldar, sí, es con el rito, sí, con la muerte. Las tres deidades primigenias del caos, porque también luego con el tema del terreno y trafón del fantasy también tratando de hacer algo parecido, son las que emergen primera. Cornes es el más poderoso. Bueno, el panteón del caos sí que luego ya hablaremos, pero el panteón del caos es más variable en función del sentimiento que vaya evolucionando, que tenga más presencia en el universo en ese momento. Entonces, se enfrentan, ganan los ancestrales, empiezan a crear las otras razas para que les apoyen. La primera, la más importante son los Eldar, ¿no? Una de las más importantes. Sí, 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 no, no, son los más importantes. Son las niñas bonitas, son los que más cercanos están a ellos, los que mejor los entienden, son los más poderosos tanto a nivel de tecnología como a nivel psíquico, a nivel mágico, por decirlo de esto. Y son ellos los que están en primera línea junto con los ancestrales luchando contra los necrones y el resto. De hecho, hoy en día, incluso en el 40.000, los Eldar siempre que ven a un necron es como... Tienen odio. Es odio ancestral. Bueno, el odio ancestral lo tienen hacia Slanes, porque es el que provocó la caída de su raza. Pero, bueno, fueron ellos mismos, pero que hicieron nacer a Slanes. Pero, bueno, también los necrones son archienemigos suyos. Realmente sus dos enemigos más fuertes son el caos en primer lugar y luego los necrones. Y depende a qué Eldar le preguntes, no tenga muy claro el orden, ¿eh? Quizás antes los necrones que el caos. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Porque, por ejemplo, le preguntan a los arlequines y te van a decir que el caos, claramente. Por supuesto. Bueno, especialmente Slanes, que es su gran enemigo. Sí, sí, sí. Es el enemigo de los Eldar. El resto, porque también tienen que acabar con ellos. Pero el enemigo de los Eldar es Slanes, pero bueno, es lo que más adelante. Vale. Entonces, con la ayuda de los Eldar, derrotan a estos. ¿Y qué ocurre después de este momento, después de esta gran guerra? Bueno, lo que pasa es que los ancestrales quedan muy debilitados. Entonces, con diversos otros conflictos que tienen, tanto como criaturas poco sintientes de la disformidad, con varios follones que tienen, los ancestrales prácticamente quedan extintos. Y los cetán y los necrones ganando la guerra. Anda. Entonces, los ancestrales se ven, porque la propia raza mengua mucho de número, ¿no? Y queda prácticamente extinguida. Porque, como necesitan a las demás razas que ejercen como núcleo de su ejército, pues al final queda menos, menos, menos por desgaste. Y también mueren cetán, entiendo, ¿no? En el gran conflicto. Y quedan menos de los originales. Menos de los originales y quedan muy mermados. Quedan con mucho poder muy bajo. Quedan que necesitan descanso. Y aquí es cuando aprovecha la triarca y aprovecha el residente para decir, esta es la mía. Y se vuelve contra los cetán. Anda, ¿y qué ocurre? Es justo después de la gran guerra. De que ambos pierden, se repliegan y les traicionan los negrones. Justo después. Es digamos que están recogiendo el primer aire de decir, hemos acabado. Y empiezan a recibir disparos de los que eran sus aliados. Y les derrotan. Y les derrotan. Derrotan a los cetanes. Lo que pasa es que son tan poderosos que no pueden morir. Se vuelven a huir de nuevo. No. No, 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 no. Los derrotan y los destruyen, dividiéndolos en fragmentos. Y los fragmentos los manipulan, de alguna manera, ¿no? Los convierten en sus esclavos. Por poner un ejemplo, una persona es dividida en 100 trozos. Los 100 trozos son como personitas que si se van juntando, crean la persona grande al final. El avatar. Es como los grandes demonios con el devor de almas. Son parciones muy pequeñitas de un dios que luego en global... O el avatar, que es el caso más ejemplar, que es lo mismo. Que el avatar es Kaine, que está fragmentado en mogollón de fragmentos. Es lo mismo. Los avatars... Exacto. Es lo mismo que los Cetan. Exacto. Y es eso. Los derrotan, los dividen, los destruyen. Y esos fragmentos son usados y esclavizados por los Necrones, usándolos como pilas, como baterías, como fuentes de alimentación. Y de vez en cuando los emplean como soldados, porque también son bastante fuertes. Correcto. Pero con muy pocas ocasiones, porque si se escapa un Cetan, un fragmento de Cetan, si se escapa, lo primero que va a hacer es ir a por los Necrones, porque estará enfadado de estar esclavizado. Y de hecho tiene conciencia de que es una macro unidad. Es decir, él sabe que un portador de la noche pequeñito, un fragmento del portador de la noche, sabe que es el portador de la noche y que puede recluir a restantes piezas. Entonces va a tratar de formarse de nuevo a sí mismo. Exacto. Entonces los Cetan no pueden permitir eso, porque saben que van a generar un enemigo superpoderosos. Y si los Cetanes vuelven a recobrar su poder original, los van a destrozar. Exacto. Pero bueno, es prácticamente imposible que pase. Hay tantos fragmentos, muchos están perdidos, están algunos tirados a los soles. O sea, es imposible que vuelvan a juntarse. Hoy en día tenemos fragmentos solos. No sé si recuerdas, Dani, que esto fue una evolución, que el trasfondo de los Necrones a lo largo del tiempo, como has dicho, que Warshop ha ido cambiando bastante la interpretación de lo ocurrido. Si te acuerdas cuando los Necrones sacaron su primer códex, los Cetanes eran los dioses. Los que tú jugabas se llamaban dioses, de hecho. El portador de la noche y el embaucador, que tenían fuerza 10, anulada invulnerable, porque era un dios. Era una borrada. Sí. Que traspasaba terreno. Bueno, y luego ya posteriormente, y te decían que les tenían dominados a los Necrones. Y luego ya posteriormente, la siguiente evolución del trasfondo fue cuando dijeron que los... El tema de que los Necrones se enfrentaron a los Cetanes, de tal, de que le dieron una evolución, una vuelta de tuerca al trasfondo. Porque al principio los Necrones eran superplanos. Superplanos. Eran Terminators. Total. Dominados por dioses cósmicos. De hecho, los Necrones empezaron a salir por el éxito de las películas de Terminator y estas cosas. Games Workshop dijo, esto tenemos que sacar filo nosotros. Y sacaron esto, unos ejércitos metálicos robóticos, muy planos, dominados por los Cetanes. Entonces, poco a poco, en interés constante de encontrar un paralismo entre el Fantasy y el 40.000, dijeron, va, pues que estos tengan sus dinastías egipcias, como son así como esqueléticos, pues parecidos a los guerreros esqueletos de... Los reyes faraones. Exacto. Son Kenry, son Kenry, son Kenry. Kenry más Terminator. Sí, aparte es que Kenry tiene que... que también son enemigos, Setra, que es el máximo dirigente de Kenry, es archienemigo de Nagas. Que hasta Nagas le podías hacer una analogía con un dios, Zetán. Es decir, que puedes hasta entrelazar algo su trasfondo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya, sobre todo en estas últimas ediciones, pues ya le han dado un trasfondo, le han dado un cariño. Especial y particular, sí. Sí. También porque en esta nueva edición son los protagonistas, junto a los marines del set básico. Entonces... Sí, los marines siempre van a ser protagonistas de todo. Sí. Yo, mi ejército, la mitad son primaris con cositas del caos para simular que están infiltrados. Ya te sacarán, ya te sacarán la de Geo... Bueno, o no. Los marines primaris del caos. Y a ver si Fabius Vili se pone las pilas. O no, ocurre algo. O no. O Ben Sadio School. Claro, con la guerra civil esta. Bueno, está en el aire. Sí, sí, sí. Está en el aire. Entonces, llega este momento en el que nos encontramos, en el que los ancestrales dejan de tener presencia porque están medio extintos y delegan en sus razas nuevas el poder. Porque hablabas de los orcos primigenios que eran leales a los ancestrales. Los tenían dominados. ¿En qué momentos...? No los tenían dominados. Es que eran leales a los ancestrales. Eran sus guardaespaldas, eran sus tropas de choque. Son los Kors, son los que... ¿Cómo le llaman los orcos hoy en día? Los cezudos. A los... A los... ¿Son los que hacen poderes psíquicos? No, esos son los estrambóticos. Sí. Los cezudos es como una criatura mitológica dentro de los orcos que eran los orcos inteligentes que manipulaban la tecnología de una manera brillante que son los Korks, digamos, y los ancestrales. Sí, sí. ¡Anda! Los orcos es una involución de los Korks. ¿Y cómo llegan a involucionar esta especie? ¿Se sabe? Bueno, no se sabe o al menos yo no lo sé. Me parece que es por simplemente dejar de tener contacto con los ancestrales. Que se van volviendo más bárbaros. Exacto. Lo que sí que es verdad es que tienen en su código genético los orcos tienen toda la tecnología disponible del universo dentro de su código genético. De hecho, básicamente, los orcos, aunque no esté dentro de la cronología, pero se puede decir porque están por ahí y van a estar siempre, los orcos, si ellos creen que una cosa que construyen funciona, funciona. ¿Por creencia? Por creencia. Porque tiene una intuición espectacular. Ellos no saben racionalmente cómo hacer las cosas, pero saben intuitivamente cómo los grandes vehículos que tienen los orcos, las pistolas, que muchas veces te hablaban en el trasfondo de que un acribillador no lo puede disparar un marine. Correcto. De que el acribillador funciona porque el orco cree que funciona en el acribillador. Exacto. Eso es maravilloso. O sea, una pistola construida por un orco, un orco la puede disparar. Otra persona no. No. ¿Por qué? ¿Confía? No, porque no funciona. Porque es que no tiene sentido nada de lo que ha construido, pero como el orco cree que sí, pues funciona. Es que los orcos son maravillosos. Y es un vehículo de ojalá de chatarra lamentable. Pero tienen una cosa que son los teletransportes. O sea, ellos pueden coger un ejército suyo y plantártelo en tu nave. Que eso no lo puede hacer ninguna otra facción de Markhamer. O sea, es maravilloso. Tiene sentido porque son descendientes de una raza que está tocada por los ancestrales. No son los Eldar, no son los Eldar, porque los Eldar son como los... La raza, yo creo, sí, los... Bueno, son los elfos del 40.000. Pero son los tocados por los dioses. Es decir, son como... Es la raza superior. De hecho, tratan con desprecio a las demás razas. Las llaman Monkeig, a los humanos. Monkeig. Son monos. Sí. Sí, sí, significa mono o algo así. Significa... Solo tienen miedo... Bueno, miedo, no. Para ellos todos son... Los únicos iguales son ellos a sí mismos y tienen miedo a las razas que son antagonistas contra ellas. Es decir, especialmente tienen mucho miedo a los demonios porque son como entidades muy poderosas y depredadoras de la realidad. Bueno, que ya contaremos el tema de los demonios porque sí que son como... Es bastante chungos. Es de hecho lo más turbio que puede haber en la realidad. Incluso los necrones también tienen bastante miedo de este tipo de criaturas. Todos en general. Todos en general. Sí, sí. Bueno, todos. Igualmente, para mí, lo más turbio que hay en el Warhammer 40.000 son los Tau. Solo son más turbos. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Sí, porque estaba esperando a los tiránidos porque los tiránidos también tela, ¿eh? Los tiránidos es lo que todos nos tenemos que unir para acabar con ellos y después ya nos meteremos de hostias entre nosotros. Ahí hay un... ¿Te acuerdas que salió un trasfondo apócrifo que no se aceptó? Te estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Prácticamente. Recuerdo que hubo un modo que hablaban de que Cypher iba a ser... Había unos rumores, estaban en el instituto todavía, de que estaban filtrados por alguien que trabajó en Workshop, que decían que Cypher se iba a hacer el emperador, que iba a reforjar la espada de Lion, iba a matar a Abaddon, iba a aparecer con la cabeza de Abaddon, que el caos iba a quedar súper deteriorado porque los tiránidos y los marines los iban a destrozar y que querían hacer como que el universo cambiara un poco de sentido y que fueran los tiránidos los grandes antagonistas del juego. Pero no salió. Sí, sí, querían hacer que Cypher fuera el emperador. Lo que arrobootea ahora un poquito que lo fuera Cypher, pero hace 20 años. Pues no tenía ni idea de eso, ¿no? La verdad. Ahí me has pillado. Mucho tiempo, mucho tiempo. Porque te estoy hablando de 20 años. Menos mal que no han hecho eso. No, hombre, que no han matado a Abaddon y tal, no sé qué. Era curioso por el tema del giro en el trasfondo. No hubiera estado mal que Warzone hubiera acelerado el trasfondo más de lo que ha hecho los años anteriores que lo tuvo paradísimo. Que hasta estos últimos años ha dicho, venga, todo lo contrario. Que evoluciona. Se nota un montón el cambio de hacido que ha tenido Games Workshop porque era vergonzoso. De hecho, yo me descolgué durante unos años porque no avanzaba nada, no hacían nada, estaban totalmente quietos y me descolgué cuatro años y cuando volví a interesarme estaban igual. O sea... Y ahora sí que han cambiado bastante con su política. Ahora le han dado un meneo que es espectacular y maravilloso para todos los que somos fans de este juego y del trasfondo. Es maravilloso lo que está pasando hoy en día. Van un poco rápido desde mi práctica porque también como tienen que sacar tantos codes y en cada code suelen meter algún ingrediente nuevo de evolución del trasfondo pues tienen la sensación de que va a mucha mecha en comparación con lo que iba antes que era ultraestático súper rápido. ¿Sabes? Es un cambio de... Para mí me gusta, sí. A mí me gusta que me den cosas. A mí me gusta. Sí, sí, sí. A ver, la prueba es que Funge funciona. Si no, vamos a engañarnos. Entonces hacen bien, ¿sabes? A nivel comercial les va genial. Me parece que es la empresa de la bolsa de Londres que más ha subido los ingresos tanto durante el COVID como años antes. Sí. Es una borrada. Pero no me lo puedo creer porque sé que WorldSup últimamente va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y también es mérito de cómo estaba haciendo. Entonces, Dani, nos hemos quedado en... La traición de los tetan... Eso. No, de los necrones hacia los tetanes, su destrucción y la utilización de ellos como baterías. Vale. Y tras este acontecimiento ¿qué ocurre en el universo? ¿Se sabe más o menos qué año es aproximadamente? No, pues de esto de la guerra en el cielo me parece que es 60... 60.000 millones de años antes. Sí, sí, sí. Es súper antiguo. Bueno, todavía queda. Sí, sí, todavía queda. Hasta la evolución del humano. Exacto, sí, sí. Lo importante que tenemos que decir aquí es que el rey silente de los necrones, el único que tiene en ese momento capacidad de racecino, decide una cosa muy importante. La primera es que no están capaces hoy en día de enfrentarse a los Eldar después de las batallas contra los Ancestrales y después contra los Tetán no se pueden enfrentar a los Eldari que es la raza que se está viviendo dominante en toda la galaxia así que decide mandar a todo su pueblo a dormir. Es decir, ya nos despertaremos en momentos mejores. ¿Y dónde duermen? Ah, en pirámides en mundos subterreyos dentro de los planetas como crean una estructura, ¿no? Crean mundos catacumba que se llaman que son ciudades subterráneas debajo de los planetas y allí a dormir todo el mundo. ¿Y cómo programan para que se despierten? ¿Tienen algún tipo de mecanismo para que ellos sepan cuándo tienen que levantarse? Sí, les datan en una fecha concreta que él considera que la raza necrona ya podrá despertarse y erguirse la dominante de la galaxia que es 40.000 años después de Cristo. En el universo de Warhammer 40.000 es cuando empiezan a levantarse los necrones de nuevo. Exacto. Qué curioso porque el emperador no conoce a los necrones bueno, no llega en el actual con los necrones con los tetan sí con el dragón del vacío sí exacto con los necrones me parece que no No llega a tener contacto con ellos No, quizás porque si tú vas a un mundo catacumba de ellos de los necrones pues sí que puedes despertarles antes de tiempo porque activa sus protocolos de seguridad y quizás alguna expedición de la humanidad que haya ido a algún planeta concreto pues haya encontrado pero si ha pasado no han quedado registros así que no se sabe Ellos despiertan y vuelven a dormir si han tenido alguna amenaza en el planeta ¿no? Correcto Vale no se vuelven a despertar automáticamente sino que vuelven a un estado de hibernación constante Correcto porque otra de las cosas que hace el rey silente antes de irse él mismo a exiliarse es romper los protocolos de mando lo que él permitía ser el jefe de toda la raza y que él mismo controlara lo destruye destruye todos los protocolos después de hacer esto se pila para que así después los nobles y toda la raza necrona pueda dirigirse por ella misma las diferentes dinastías sea autosuficiente cada una y el rey silente sigue teniendo la posición dominante dentro de todos los necrones a nivel simbólico a nivel como los líderes sí que son seres pensantes como seres inteligentes pues si les guardan lealtad al rey silente pues serán leales si no si son rivales pues serán rivales a partir de ese momento solamente los guerreros más básicos digamos lo más bajo de lo más bajo serán autómatas el resto sí que tendrán inteligencia autonomía muy curioso y aquí los dejamos un poco de lado a los necrones y quiénes son los protagonistas ahora en la sí aquí cogen como protagonismo los aildari que empiezan a extenderse por el universo aprovechan toda la tecnología de la telaraña la entienden la comprenden y se empiezan a extender y se crean un imperio por todo el sistema solar por toda la galaxia por toda nuestra galaxia crean su imperio y ahí están no tienen rivales no tienen a nadie que les sople tienen incluso controlados a los orcos los diferentes imperios orcos quedan como arrinconados por los eldar y se crea un estatus de la galaxia que son ellos los que mandan a los orcos los controlan les dominan les llegan a tener les utilizan como fuerza de combate o no no les tienen como en reservas digamos tienen los imperios orcos allí y ellos los rodean y de ahí no sale nadie los eldar controlan la galaxia son como reservas son como zoológicos de orcos son como zonas controladas sí mientras estén allí no salgan no den problemas les dejan a su aire ¿no? exacto vale y aquí los eldar no tienen ningún tipo de oposición ¿no? ninguna son reyes y señores del universo y aplastan a cualquier tipo de raza que se encuentran ¿no? y muchas veces no hacen falta ni aplastar a nadie como tienen unos poderes psíquicos extremadamente grandes son capaces de predecir antes de que haya una amenaza esa amenaza y anularla antes de que se genere por lo tanto no hay ningún tipo de problemas pero el gran problema es su propia raza ¿no? en sí la decadencia que puede ocasionar este baño de poder el problema es el aburrimiento claro y se tienen automatizado todo ¿no? se tienen automatizado todos los procesos a muerte ¿no? no tienen ningún tipo de tarea exacto entre la tecnología y los poderes que tienen no necesitaban trabajos manuales para nada como muchos si quieren crear obras de arte muchas veces recurren a la magia crean obras que son que a la raza humana normal los volvería locos solamente de verlos de lo bonito que es no tenían nada que hacer estaban aburridos entonces pasó una cosa no sé si quieres que lo expliquemos ahora cuando hablemos a los elders sí, sí perfecto perfecto porque esto es es que es importantísimo esto yo creo viene a tenor ¿no? porque ahora vas a hablar yo creo que del ocaso ¿no? de la raza estlar bueno pero primero viene la humanidad primero ah antes los humanos nacen antes que el ocaso de los elders vale sí, sí de hecho cuando ya está el emperador cuando ya lo que explicaremos más adelante unifica terra es cuando los elders recaen anda no, no pues cuéntalo cronológicamente mejor sí, sí como estabas haciendo perfectamente entonces los elders todavía siguen en el momento en que el emperador empieza a unificar la tierra los elders están como en su en decadencia ya están ya están en decadencia en decadencia personal a los humanos por supuesto que los conocen pero dicen estos son una raza inferior exacto que le interesa como otras fantajas de la galaxia y no supone ningún tipo de amenaza y al emperador la habían detectado porque el emperador es una entidad ultrapoderosa psíquicamente creo que sí que la habían detectado porque tenemos aquí bueno una cosa que se llama la cábala que es una serie de agentes que está por aquí luchando contra el caos y luchando contra los dioses del caos siempre pues sí que le habían echado un ojo al emperador y dentro de la cábala existan los elders y la cábala esta cuando cuando la disformidad cuando los elders empiezan a cobrar sentido la amenaza del caos es decir cuando identifican al caos como realmente un problema a las entidades disformes como problemáticas pues de aquí poco precisamente porque con todo el conflicto que ha habido con la relación entre los cetán los ancestrales todas las razas psíquicas creadas por los ancestrales que son más jóvenes han tenido que tener un aceleramiento muy bestia para poder entrar en combate no están muy bien equilibradas o no están tan equilibradas como los ancestrales entonces todo eso va generando como hemos dicho antes un chup chup en la disformidad un pozo ya no es todo tan tranquilo aquí ya empiezan a estar los humanos por aquí que ya empiezan a bajarse de los árboles ya empiezan a crear sus propios reinos empiezan a crear las ciudades empiezan a crear las civilizaciones y aquí es donde empiezan a entrar lo que se llaman los hombres de oro que son los chamanes de la raza humana que son la gente psíquica de la raza humana que eran realmente unas bellísimas personas que se dedicaban a hacer que la raza humana avanzara que la raza humana evolucionara todo esto pasa más o menos sí poco después bueno durante la decadencia un poquito de los eldar que ya explicaremos ahora pero para centrarnos los chamanes en la tierra ayudaban a evolucionar a las razas y estos eran los tocados por los ancestrales estos chamanes no eran gente que de hecho los humanos que tienen poderes psíquicos es una mutación que permiten usar tener contacto con la disformidad y poder aprovechar sus poderes vale es que han cobrado conciencia sí son magos lo hizo un mago igual entonces le han tratado de dar como un rol específico a estas entidades llamadas chamanes que son como los benefactores de la propia raza de hecho son tan benefactores que ellos cuando mueren su alma va a la disformidad y son tan poderosos que consiguen volver y reencarnarse en otro niño y seguir poquito a poquito perpetuando ayudando a evolucionar a la raza humana poco a poco anda y en que momento estas entidades a día de hoy ya no existen estos chamanes o no se sabe correcto porque poco a poco aquí es donde aparecen tres chicos muy interesantes que es Nargel, Connor, Korsney y Zensch que son los tres primeros dioses del caos que es con todo quieras que no con la raza humana que aunque estén guiados por los chamanes somos humanos y a la que yo quiero un ciervo que tienes tú te doy una hostia en la cabeza con un palo y al resto de razas que hay guerras pues eso crea los sentimientos más perversos en ese momento que pueden haber que es primero el miedo a la muerte que es lo que crea a Nargel el dios de la enfermedad y la podedumbre la ira la rabia y el odio que es lo que crea a Korne que es el dios de la sangre de la guerra y la avaricia la codicia la intriga la mentira la insidia exacto que crean a Zensch el dios de las mentiras y de la magia y estos son por decirlo de una manera las conciencias de estos sentimientos agrupados 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 que toman conciencia de sí mismos entonces crean una entidad super poderosa un dios sí de hecho son más los dioses del caos no tienen parangón en cuanto a escala de poder con otras criaturas no puedes compararlo son más poderosos que cualquier cosa por eso te he preguntado a los titanes porque cuando despiertas la NES a los dioses sheldas se los merienda sí 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 lo que pasa es que están la único problema que tiene que ser del caos es que solo pueden operar bien en sus reinos en su hogar correcto correcto para entrar en espacio real necesitan ayuda manifestaciones manifestaciones correcto pero dime no no te iba a preguntar que bueno más que preguntar hacerte como no sé si es una afirmación porque esto los humanos son la raza que más nutre a la diformidad ¿no? a los dioses del caos porque los sentimientos aunque a pesar de que los Eldar sean como más avanzados intelectualmente y demás son como los humanos los que más contribuimos a que eso o los propios dioses del caos o el caos los que con más facilidad les corrompen a los humanos y ellos se dejan caer con mucha más sencillez que otras razas sí y sobre todo lo que tenemos es una cosa muy bonita que es que nos reproducimos mucho muy fuerte entonces como somos muy maduros somos muy jóvenes hemos tenido acceso a poderes psíquicos y a tecnología muy 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 rápido más que el resto del resto pues somos bastante proclibles a nutrir de sentimientos negativos a toda la disformidad y hacer más fuerte a los dioses del caos somos su caramelito y más cuando nos podemos expandir por el resto del universo que si hay gente en el planeta tierra hoy en día imagínate mil millones de planetas tierras la cantidad de almas que hay la cantidad de alimento que tienen los dioses del caos de hecho las entidades del caos cuando surgen porque se ha hablado aquí en el momento de los chamanes y ya que empiezan a cobrar un poco de conciencia y tienen ya poder justo en este momento que son los que empiezan a acabar entiendo con los chamanes porque me estabas contando que estos chamanes dejaron de tenerse no tienen actualmente presencia en el mundo real porque deben ser exterminados por los dioses del caos ¿no? no exactamente lo que pasaba es que estos chamanes como ya hemos dicho que se iban a la disformidad sus almas estaban a ver y volvían claro se encontraban que de repente compañeros suyos ya no volvían ¿qué está pasando? claro como han nacido estos dioses del caos la disformidad ya no es ese romanso de paz y sentimiento equilibrado que era antes ahora es el reino del caos ahora mismo es todo demonios es el infierno por decirlo de una manera pues muchas de las almas de esos chamanes eran devoradas por los demonios y por los dioses del caos con las entidades del empírio exacto entonces lo que se hizo es el gran concilio de chamanes que es todos los chamanes de toda tierra de toda la tierra se reúnen para decir ¿qué hacemos? pues nosotros poco a poco vamos llegando a la raza humana ¿qué pasa con nosotros? si no podemos volver ¿aquí qué pasa? entonces después de siglos siglos de debate a ver qué hacemos qué hacemos se decide por el suicidio colectivo para crear una macroentidad correcto entonces todas las almas de exacto todas las almas de los chamanes se van a la disformidad allí se unen y consiguen unirse en una sola que es muy importante inmortal pero claro como está jodido ahora volver de la disformidad que no se tenga que reencarnar y todos los psíquicos crean a lo que más adelante será el emperador de la humanidad que es un señor bueno es un señor la mar de majo de tres metros y medio de alto super poderoso inteligente si es un super humano llevado a todos los niveles no deja de ser un humano ¿no? de todas formas no deja de ser un humano bueno ya hay un momento en que deja de ser un poquito humano más adelante ya se hablará porque hace un pacto también así muy curioso pero digamos que sí nace eso el homo superios por decirlo de una manera le tienen en el momento en que el anatema como le conocen en la disformidad al emperador los dioses del caos en ese momento en que surge esa conciencia son conscientes de lo que supone o todavía no le tienen detectado o en el momento seguramente lo han detectado y aquí ha pasado algo raro y esto es peligroso sí porque el emperador para ellos es lo que significa para todos los demás el anatema que son los demonios y que es la disformidad y lo que quieren acabar con el materium lo es para la disformidad hacer el emperador que los demonios le temen al emperador le temen correcto o sea tan poderoso es que es capaz de con sus poderes de cuando tú matas a un demonio un demonio es una manifestación del dios del caos correspondiente en el espacio material digamos cuando tú matas a un demonio lo que haces es devolverlo al materium a la disformidad el emperador no el emperador cuando lo mata lo mata lo destruye desaparece esa conciencia de hecho mejor me adelanto un poco a los acontecimientos pero con Horus se supone que no tiene huella en la disformidad que no vuelve porque el emperador anula la huella psíquica que deja Horus correcto por decirlo de una manera más simple para quien nos esté escuchando le destruye el alma a Horus el emperador por eso se dice que no va a volver porque lo ha destruido por completo exacto que es la capacidad que tiene el emperador entonces los demonios cuando le ven dicen este me mata y la espada que fabrica el emperador hace eso cuando mata un demonio lo mata del todo la espada tiene algún tipo de particularidad o sea algún tipo de materia en concreto o lo ideó esto está embuida con el poder del emperador con el poder psíquico del emperador vale entonces este emperador que acaba de cobrar conciencia que acaba de nacer si que acaba de generarse de crear de nacer nace como una persona normal y corriente tiene conciencia de su pasado el emperador de que era una unión de chamanes si de hecho hay algunos libros de la black library esta de la herejía de horus hay varios pasajes en el que se oye hablar al emperador que habla consigo mismo que habla con uno tiene todas esas conciencias dentro y las siguen teniendo de hecho es un poquito para mi tiene problemas en la cabeza a veces el emperador y no es tan bueno como los chamanes porque hablabas de que los chamanes eran altruistas eran buenos pero el emperador no es tan tan bueno a mi no me cae nada bien el emperador tiene cositas interesantes pero no y no te dejan porque antiguamente en el trasfondo y esto es otra cosa interesante en el cambio el emperador era super bueno en general porque no había mucho no lo habían tratado de desarrollar mucho más el trasfondo y si que tenía todo el pasado y el pasaje y el peso que tenía el emperador que es supremo pero no le habían dado esa vuelta de tuerca que le han dado últimamente al emperador que parece más sordido de lo que es de hecho con las novelas de todas las novelas que han salido de la regía de Horus se ve que el emperador es un poco malo a los primarcales se aprovechaban ellos en muchas casas en muchos casos y a los marines es decir ha instrumentalizado mucho a todos para hacerse con sus objetivos de hecho ha llegado hasta instrumentalizar a los dioses del caos sí, sí, sí ha usado a todo el mundo que hace falta para conseguir los objetivos que dentro de todo puedes decir los objetivos son buenos o no porque realmente pero sabemos los objetivos que persigue en un primer momento era conquistar el universo que era lo que él quería hacer no exactamente el emperador derrotar al caos derrotar al caos es eso lo que quiere es unir a la humanidad por eso bueno más adelante ya llamaremos la gran cruzada no es conquistar la galaxia sino es que todos los reductos humanos todos los planetas humanos que hay por la galaxia que se han perdido contacto es volver a unirlos porque el sueño del emperador realmente lo que es es construir una telaraña como la que tienen los Zelda que hemos hablado antes para la humanidad de que estén si pasajeros humanos no somos tan inteligentes como los Zelda no tenemos esa capacidad no entender tan bien la telaraña como ellos correcto pero el emperador lo hacía lo estaba haciendo lo estaba creando funcionaba se cabló tanto con manos no porque porque da lío pero bueno yendo a los orígenes del emperador sabemos que nace más o menos en el octavo milenio antes de cristo en anatoria central en la que se ha actuado Turquía vale y entonces dime no es turco es turco correcto entonces sabemos que bueno por las novelas trasfondo y tal de que él presenció cuando era joven como su tío mató a su padre por poder y en ese momento el emperador llegó a la conclusión de que la raza humana no podía gobernarse por sí misma porque era volátil y bastante idiota entonces necesitaba una mano firme o alguien que la aconsejara y como él era como era pues tenía que ser él sabemos que actuó como rey de algunas ciudades lo que pasa que no claro es un ser inmortal no puede estar gobernando de frente no puede estar gobernando él entonces sabemos que siempre ha estado detrás de los grandes generales de los grandes gobernantes sabemos que por ejemplo durante la historia de la humanidad que sería nuestra humanidad pues podría haber estado detrás de Napoleón Bonaparte podría haber sido él quien diera un empuje a un científico que hiciera un descubrimiento importante que ayudara a la raza humana sabemos también que por ejemplo durante el emperador Cidocleciano me parece que era él era un soldado no legionario a las órdenes de este emperador y se enteró que en un pueblo me parece que era Cirene me parece que era en la actual Libia había un dragón que estaba devorando princesas lo típico la historia de un dragón que llega a un sitio tiene que darle un tributo mujeres vírgenes que no se sabe por qué que reía un dragón mujeres vírgenes para devorarlas pues ahí llega el emperador y lo derrota y sabemos que ese dragón realmente era un fragmento de Cetán de los que hemos hablado antes que estaba en la tierra y que adoptó la forma de un dragón correcto era súper poderoso se acercaba cualquier humano en aquellos tiempos con lanzas y así de hecho el emperador lo derrota pero no consigue matarlo porque es demasiado poderoso entonces lo deja digamos aprisionado lo deja derrotado y se lo llevará años siglos más tarde se lo llevará a Marte para encerrarlo allí y favorecer una cosa que bueno hablaremos después que es el mecánicum el nacimiento del mecánicum lo utiliza como energía como los necrones como catalizador sí en sueños en esto que el dragón de vacío fuera comiendo la cabeza a los colonos de Marte para que se creara el mecánicum pero también esto tiene sus complicaciones como siempre es por eso que el emperador también tiene un papel chungo bueno pero hasta un cierto punto no se sabe también hasta qué grado es consciente de la dimensión de sus actos yo creo que es bastante consciente yo creo que este tío es un tío que sabe de lo que está haciendo y que lo hace única y exclusivamente por sus objetivos y lo hace para eso pero bueno tiene un código moral muy particular algún proimperial te dirá que lo hace por una buena causa pero yo sigo diciendo que es un poco es interesado sigue sus objetivos tiene su agenda y la lleva al límite y le da igual el fin justifica los medios a toda costa tengo que hacer esto y tengo que matar matar a la que se haga falta exterminaré este manipularé a X personas lo voy a hacer exacto ese es el emperador sí sí, sí, tal cual pasa que el emperador midiendo 3 metros y pico era un poco cantoso entiendo que podría modificar su cuerpo claro tenemos en cuenta que el emperador posiblemente es la persona viva psíquica más poderosa que hay en la galaxia con perdón de algunos aildar que hay por ahí sí, bueno Eldrath a lo mejor pudiera ser Eldrath pero yo creo que incluso a nivel de lo que sería poder sí, no el emperador es más poderoso está por encima es básicamente a nivel psíquico podría llegar a a rivalizar en algún momento pero físicamente es decir en combate ni de lejos no, no pero ni de lejos entonces el emperador puede adoptar formas y la forma que quiera para pasar desapercibido esto es de canon antiguo pero sabemos que ha tenido hijos no sé si hoy en día es canon o no eso años ha sí que lo era pero con tu hijo de hecho se decía que marcador el sigilita era un hijo suyo un hijo suyo pero hace años esto ya esto ya no es canon eso son sí porque los primarkas no son hijos naturales suyos no no, no, no se dice que son sus hijos pero porque tienen su ADN tienen su ADN pero no no, no, no no son sus hijos son sus hijos un poco corruptos exacto bueno entonces tenemos aquí ya al emperador evolucionando la humanidad y aquí en este momento en este momento en este momento durante toda esta evolución en qué momento entra la caída de los Eldar aún no he llegado aquí ya nosotros no lo hemos presenciado todavía a nivel histórico técnicamente aún no vale aún no digamos que ahora mismo los Eldar están aburridos han empezado a crear como clubs de campo para pasar el rato entre ellos han empezado a pues crear clubs para divertirse sobre todo energías se matan ya de vez en cuando entre ellos por diversión llega a un punto bastante sórdido llega a un punto bastante sórdido se aburren y se matan entre ellos incluso se suicidan porque se aburren de vivir tanto tiempo y no hay ningún tipo de motivación vital y se crean lo que se llaman los cultos del placer los cultos del placer son sociedades secretas dentro de la sociedad de Teldari que buscan encontrar el máximo placer posible para los sentidos físicos y de cualquier de cualquier manera si es torturando si es pues a través del tema sexual si es el tema artístico lo que buscan es la mayor satisfacción posible en ese momento para darles vida porque los élders tienen una cosa que ellos sienten mucho más que cualquier otra raza que tienen como los sentidos muy disparados muy evolucionados sensorialmente son como psíquicamente son tan poderosos su mente es tan despierta y tan sensible todo lo potencian muchísimo entonces los sentimientos de placer los gozan como al extremo todo lo sienten más una cosa que haga feliz a un élder lo hace extremadamente feliz y si al momento pasa algo triste lo hace extremadamente triste son como muy volátiles se polarizan mucho emocionalmente correcto tienen que estar muy centrados para controlarse estas cosas como más adelante y entonces en esta cronología ¿cuál es el siguiente punto interesante que ocurre? es decir teniendo en cuenta que estamos más o menos en lo que nosotros consideramos hoy actualidad estamos ya más o menos que es desde hoy técnicamente si estamos hablando de que estamos viviendo el trasfondo del Warhammer 40.000 ¿qué es lo siguiente que ocurre? ¿acontecimiento? ¿qué hito importante? bueno lo que ocurre básicamente es que seguimos evolucionando no ocurre ninguna cosa concreta ¿hasta llegar a qué año? ¿cuándo evolucionamos? es decir la humanidad evoluciona se extiende llega a Marte es decir nos expandimos por la Vía Láctea entendemos que nos vamos que vamos sistema solar Vía Láctea que vamos creciendo 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 ¿no? correcto tenemos al emperador como guía y poco a poco nos expandimos por el sistema solar Marte las lunas de Júpiter Saturno Neptuno pero no hay no hay todavía nada parecido bueno no están los gigantes estos lo que son los protomarines todavía ni creados ¿no? no, no, no para nada de hecho el emperador no se ha revelado el emperador está en las sombras actuando como guía la gente no sabe que existe esa persona somos nosotros como raza la que está evolucionando está creciendo y se está desarrollando exacto de hecho una de las cosas que el emperador no quiere es ser el gobernante de la raza humana quiere ser el guía por lo tanto lo hace desde las sombras lo hace oculto para que no ser él sino dejarnos a nosotros para que vayamos haciendo trata de empoderar a la humanidad exacto entonces podríamos decir que ahora estamos ya mil años después de nuestra actualera un poquito más que es ya cuando se descubre la raza humana descubre la disformidad descubre que existe ¿y cómo lo descubre? ¿cuál es el primer contacto con la disformidad? se sabe que los registros está que se tiene el descubrimiento de que ha existido esto ¿qué hay? exacto se descubre que existe el otro mundo digamos pero de hecho es que de esta época hay muy poco material hay muy poca muy poca cosa de hecho con cosas que pasan conflictos que pasan más tarde la mayoría de información que hay sobre esta antigua digamos se ha perdido no hay vale exacto tenemos pequeños retazos pequeñas cosas que se han ido encontrando pero no tenemos una gran cronología sí es como que a nivel cronológico van poniendo apuntes este año ocurrió tal se descubre como en plan codex X años se descubre la disformidad y no te dan ningún apunte más no hay ningún hecho concreto que alguien te diga por fin encuentra una criatura de la no realidad que se analiza exacto no tenemos un federico de los palotes ha encontrado una puerta y ha ido a otro universo y dice no eso no lo tenemos bueno el emperador sabía ya de lo que había porque el emperador sabe perfectamente de que va la película de hecho es un émesis es su objetivo vital acabar con ellos pero no lo puede revelar la humanidad porque sabe de hecho bueno ya veremos que el emperador con la deformidad y con el de ese del caos juega un papel importante de que no quiere revelar su existencia hay una cosa que no sabemos muy bien cuando pasa o al menos yo no me acuerdo muy bien cuando pasa que es la llegada del emperador Amolek que es un planeta que si quieres lo podemos decir ya lo tenemos aquí de hecho el emperador junto con unas gentes que estaban con él llegan a un planeta que se llama Amolek donde hay un portal a la disformidad es un portal es una cosa que cualquier persona puede entrar allí y entrar en la disformidad entonces él entra y se encuentra con los dioses del caos allí y dice hola que tal que pasa entonces llegan a un trato el emperador le ofrece a la humanidad a los dioses del caos a cambio del poder y el conocimiento para poder llevar a cabo su plan que es el proyecto primarca y marinas espaciales el ofrecerle la humanidad significa descubrirles ante la humanidad es decir existen dioses del caos o entregárselos como tributo si como tributo es decir yo gobernaré en nombre vuestro a la humanidad y vosotros acólito correcto es decir vosotros seréis los dueños de la humanidad correcto y los dioses del caos lo curioso es que se comen esa bola se lo comen yo creo que es más que es un plato demasiado jugoso como para decirle que no yo creo que en ese momento alguien me lo dijo una vez o lo vi en un sitio que es como el pacto este soviético nazi Tromolotov exacto ese partido Polonia dijeron mira no exacto pues es un poquito como esto que los dos saben que dicen mentiras que esto no va a pasar pero como es tan atrayente que dicen venga va decimos que sí a ver quién es el primero que lo rompe yo creo que está un poquito por allí que los dos del caos sabían que no iba a pasar pero de hecho tienen una alternativa sabían es decir lo que hacen luego posteriormente con los primarcas era sabiendas de que tenían posibilidades de jugar a su favor porque consiguen dispersar a los primarcas por el universo es decir tú me la juegas yo te la lío y luego aprovechan para llevarlos a las zonas más alejadas de la influencia del emperador para corromperlos activamente porque los corrompen según pueden sí y no porque de hecho bueno ya llegaremos más tarde de esto porque son los primarcas de los que estamos hablando pero yo creo que mucha gente cree que los primarcas ya estaban destinados a llegar a los planetas donde fueron porque ya me digas tú por ejemplo Le Mans Rush es perfecto caer en Fenris para él sí sí y para Gilliman es perfecto caer donde cae no hay Angron caer en el mundo este de los gladiadores también no sé yo si es tan bonito para él pero también bueno tú no sabes hasta qué punto le condiciona es decir él también es él es fruto de lo que vive porque Conras Cruces no hubiera estado tan tronado tan loco de no haber nacido en Nocturne Nocturne se llama su planeta ¿no? que era que era donde era el crimen organizado era de noche todo el rato eran macroorganizaciones mafiosas que se dedicaba a exterminar a todo el mundo por la noche sí 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 era Batman sí es Batman sí es Batman en versión bueno más mala porque el otro es un antiguo este no este es un villano directamente sí 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 entonces vale llega se forja el pacto en este momento se forja el pacto y dicen vale dame la tecnología y el emperador entiendo que hay un proceso en el que tardará en desarrollar la creación de los primarcas ¿no? correcto aquí podemos decir que se vuelve a la tierra transformado en otra cosa si antes era poderoso ahora es más porque lo dice el caos le bufan le dan poder a él exacto le bufan y aparte le dan lo más importante en este caso creo es el conocimiento tecnológico para poder crear lo dicho los primarcas y el proyecto marines espaciales vale sabe cómo hacerlos antes no sabía y ahora sabe exacto o si estaba a punto de saber le dan las cosas que faltan entonces ahora el emperador vuelve a terra seguramente se va debajo del himalaya que es donde construye todo su palacio y todos sus laboratorios genéticos y empieza a curar en el proyecto mientras tanto en terra y en todo porque ya repetimos la humanidad ya se ha expandido por la galaxia la raza humana descubre la existencia de los mutantes los psíquicos y bueno ahí están se descubren los motores de disformidad que esto es una cosa muy importante que ahora también hablaremos y esto hace que se impulsa y acelera la expansión que viajamos mucho más rápido por supuesto porque una cosa que es muy clara del universo de Warhammer 40.000 es que la velocidad de la luz no existe lo que vemos en Star Wars que es de vamos más rápido que la luz eso no existe nadie lo hace para viajar grandes distancias existe el motor de disformidad ¿y cómo funciona el motor de disformidad? una cosa muy divertida el motor de disformidad lo que hace es crear una brecha en el espacio real y hacer que la nave entre en la disformidad se da un paseo por allí vuelve a abrir otra brecha y con suerte aparece en el sitio adecuado anda por eso el faro del emperador para que puedan viajar al astronomicón porque si no los demonios se los comen automáticamente porque necesitan el faro del emperador al astronomicón porque es el que les guía el que les protege en los viajes estelares correcto pero en este momento no tienen el astronomicón por decirlo en este momento como la raza humana está tan extendida no les hace falta son presas de demonios a muerte entonces no porque también se descubren los campos Geller los campos Geller es un campo de fuerza que rodea la nave en concreto y impide que la energía de la disformidad entre en la nave por lo tanto pueden darse un paseo por el infierno que es lo que hacen las naves para viajar cortito ¿no? entiendo que el campo Geller no dura mucho lo que dura el viaje de hecho sí sí y entonces ¿por qué hemos dicho que se acelera la expansión también? porque al descubrir a los mutantes psíquicos saben que los psíquicos pueden estar en la nave y son capaces de guiar a la nave por la disformidad es que por poner un ejemplo es la nave entra en el infierno y sale por otro lado es que es muy fuerte realmente como funcionan los viajes en Warhammer 40.000 es decir hay enfermedades hay problemas que tienen las naves que es porque el campo Geller ha fallado menos de un segundo se ha colado la energía disforme dentro de la nave y aparecen pues humanos enganchados en las paredes metálicas con las tripas por fuera gente poseída gente loca sí la irrupción del caos en el espacio real se ha aprovechado por ese tipo de entra uno en la cabeza de un humano le corrompe lo suficiente y es humano monta cultos esos cultos al final tratan de atraer demonios es decir que es la forma de acceder de los demonios en el materium a través de estos viajes y bueno y de que todas las personas que tienen presencia psíquica están expuestos todos a ser atacados por demonios porque es el poseídos que es más bonito aún poseídos por demonios porque todos los psíquicos utilizan la la gran energía existente en el espacio de informe para emplear poderes pero esos poderes que emplean cuando la llaman a veces a veces llaman cosas que no desean exacto que son demonios sobre todo si eres sobre todo si eres muy indisciplinado o si no sabes o si no sabes que eres psíquico pero realmente lo eres y pues te enfadas lo que sea eres susceptible a que venga un demonio y te posea y que este demonio tú estando poseído habrá un portal y aparezcan más demonios y aniquilen planetas enteros sí como hacen tal cual las invasiones demoníacas estas descontroladas existentes maravillosa es todo y gloria donde lo haya vale entonces aquí está el emperador indagando en los primeros en desarrollar a los primarcas que todavía no están ni los gigantes estos que hablábamos que son como protomarines son como esbozos de marine que antes sí que es cierto que han ido desarrollando más estos conceptos de los primeros marines de que eran como los primeros sí y de que antes de eso se había como unos gigantes eran humanos gigantes que el emperador va haciendo como criaturas humanoides más grandes y más fuertes hasta desarrollar a los hijos del trueno estos y luego a los marines pero mientras ocurre esto ya los Eldar ya estoy como el que el que llama el advenimiento de la raza Eldar no para ¿qué año caen los Eldar? curiosamente ya para tenerlo más controlado cuando va a comenzar la gran cruzada es cuando caen los Eldar anda anda entonces vale relativamente yo pensaba que era mucho más anterior relativamente entonces es una deidad muy joven sí muy joven muy joven muy joven sí sí aproximadamente por allí cuando va a comenzar que de hecho me parece que el emperador no puede empezar aún o tiene que empezar poco a poco es porque han nacido Slanes y la tormenta del caos que ha habido la tormenta disforme es tan bestia que no puede empezar aún sí de hecho cuando se provoca se quedan como aisladas determinadas zonas con la tormenta psíquica se quedan como aisladas determinadas zonas vale no lo tenía yo súper controlado que era ese momento todo eso ya queda un montón aún queda aún queda sí sí correcto la era de los conflictos más o menos ahora estamos en la era oscura de la tecnología sí y ahora todo es el auge de la humanidad ahora es cuando la humanidad se desarrolla a niveles estratosféricos que se empieza a topar con otras razas y hace lo mismo que las otras anteriores razas dominantes que hemos hablado con los ancestrales que hemos hablado con los Eldar y los humanos hacen algo parecido dominar correcto sobre todo hay una cosa muy importante que se crea aquí que tendría con el futuro que son las plantillas de construcción estándar que son las PCE sí que eso son bueno unas plantillas unas máquinas que tú las pones allí y te aparece un tanque o te aparece un lo que sea tú les pones el material necesario y te lo desarrollan y te lo desarrollan sí sí claro el desarrollo tecnológico que hay con esto es bestial porque tú vas a un planeta con unas cuantas de estas y en pocos meses años tienes montada una civilización una ciudad claro es maravilloso te montas edificios fábricas todo lo que quieras con las plantillas estas todo lo que quieras claro pues juntando todo esto el motor disforme los psíquicos que aparecen las PCE las plantillas de construcción estándar claro hay una diáspora hay una inmigración total que toda la galaxia empieza a ser dominada por los humanos pero tampoco a la fuerza simplemente colonizando colonizando planetas colonizando planetas terraformando lo que haga falta claro como los Eldar en este momento están a su aire a su aire pero quiero decir es la fuerza más importante que hay en la galaxia pero no hace caso de nadie porque está centrada en sí misma pues no la humanidad no tiene rival los orcos siguen porque los orcos sí que luego y posteriormente son antagonistas de los humanos pero aquí los orcos todavía no tienen mucha presencia ¿no? de aquí poco podríamos decir que en esta época es cuando empiezan a tener los primeros conflictos con los orcos piensa que los orcos es una raza que no tiene tampoco muchos misterios les gusta pelear y ya está donde pelean pues ahí están pero son súper expansivos se procrean mucho más rápido los humanos porque van por esporas ellos llegan a un planeta entonces sus cuerpos sueltan esporas sus esporas crean unas setas y de esas setas aparecen orcos de tal forma en orcos así es como se crían claro están por todos lados pues es obvio pero no tienen un nivel organizativo sí que tienen imperios sí que tienen cosas pero es muy volante va por líderes son como muy tribales son como organizaciones tribales exacto manda al más fuerte si alguien consigue matar al más fuerte después todos se pelean para bien querer ser más fuerte todos se dividen claro es una cosa muy hasta que salen los mega los que son como Gathkul actualmente que anteriormente había otro Gathkul el que mata el emperador este que casi le mata al emperador bueno de hecho derrota al emperador sí 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 en Ulannor en Ulannor lo mata lo mata Horus sí porque ese orco se enfrenta al emperador y ese orco parece que hace que le tiene que ayudar a Horus al emperador para ganar a ese orco sí es decir que estamos hablando de un orco o tela claro un señor orco ya sí 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 pero el emperador todavía no es decir que el emperador tampoco ahí estaba al pleno de sus poderes todavía en Ulannor es ya después de Ulannor cuando empieza a hacerse más fuerte más fuerte más fuerte cuando él se encierra ¿no? no cuando se después de Ulannor que bueno es tremendo más Santander lo que hace es volver a Terra para ya centrarse en el proyecto de la araña que hemos hablado antes es cuando le delega bueno ya hablaremos cuando le delega Horus acaba tú la gran cruzada exacto ahora estamos en eso que la humanidad se expande y aquí es donde se crean los hombres lo que se llaman los hombres de hierro que son las inteligencias artificiales si alguien ha visto yo robots pues robots tipos así pues es lo que se crea para ayudar a la humanidad en sus quehaceres en sus cosas durante este siglo pues eso se perfeccionan las PCE y los motores informes se expanden mucho más aún se innova en armamento se crean ya los primeros diseños proto-volter que es lo que más adelante serán los volters se crean los primeros titanes sobre todo en Marte se empiezan a crear los primeros titanes que son unas máquinas enormes gigantescas que una persona al lado de un titán es una uña digamos de lo pequeñito que es y empiezan las primeras guerras con los primeros conflictos con orcos alguna vez con alguna del Dari que pillan por allí pues también empiezan de estos los psíquicos comienzan a aumentar de número aumentan los poderes es todo como muy expansivo a todo a nivel de sí, sí y que en este momento de expansión todavía el emperador no ha llegado a manifestar todavía su proyecto ni nada ni ningún tal es la raza humana por sí misma bueno, por sí misma tutelada por el emperador llega a este a este zenith de evolución y de crecimiento y de expansión super poderoso correcto ¿tiene freno en algún momento? ahora mismo es cuando tiene freno son dos cosas lo que pasan que ponen fin a la expansión humana la primera es lo típico cuando tú creas robots inteligencia artificial tarde o temprano las máquinas se revelan y aquí viene la rebelión de los hombres de hierro simplemente se revelan contra su creador y está ya un conflicto nosotros tenemos por ejemplo lo que se llama la hergía de Horus que es como una cosa muy bestia lo que pasa es una cosa que es crea un gran trauma de la humanidad pues no es nada comparado con el trauma que crea la rebelión de los hombres de hierro es mucho más profunda muchísimo más piensa que todo el avance tecnológico todo lo que se había conseguido todo es frenado en seco y a partir de aquí la raza humana no evoluciona va a menos va a menos siempre se exterminan planetas se quedan todos hechos polvos aparte que aparece una cosa que es las posesiones demoníacas que hemos hablado antes los psíquicos como se descontrolan tanto por culpa de este tipo de conflictos pues aparecen planetas devorados por enjambres de demonios y el esferador no hace nada para frenar con los hombres de hierro no interviene es más adelante cuando ya se cansa y decide intervenir pero en este momento no y los humanos consiguen derrotar a las máquinas ¿no? a los hombres de hierro lo consiguen pero se quedan muchos polvos consiguen exterminarlos y de hecho se crea ya en el imaginario colectivo que las inteligencias artificiales son prohibidas para siempre son soportes ¿no? las inteligencias artificiales ¿no? es como Dune que en Dune pasa algo parecido ¿te conoces el trasfondo de Dune? muy por encima muy 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 por encima pues el trasfondo de Dune porque viene aquí es muy parecido tiene que ver que hubo tienen como mucho miedo a la CIA porque hubo una revolución de una gran inteligencia artificial de los ordenadores contra los humanos y que luego a partir en el Dune actual en el trasfondo actual tiene mucho es prohíbe las inteligencias artificiales por los miedos por todo lo que puede provocar por la autonomía porque son una potencialmente son una amenaza a la humanidad normal si es que cualquiera que haya visto cuatro películas sabía que las inteligencias artificiales tienen que estar prohibidas porque tardan en rano yo soy pro actualmente soy pro inteligencia artificial a muerte pero las tres normas de estas tienen que estar muy claras bueno entonces conseguimos uno de ellos has salvado de dos aspectos importantes que frenan el avance uno es esta gran guerra contra los hombres de hierro y el otro la cantidad de psíquicos que hay descontrolados vale entonces la irrupción de los demonios y la destrucción de mucha parte del territorio de los humanos y la guerra civil no es civil porque es contra nuestros constructos la guerra contra las máquinas correcto esto sí porque nosotros tenemos que en el warhammer 40.000 todas las máquinas todos los robotes importantes están conducidas y están dirigidas por humanos por personas por seres correcto no hay autómatas están lo que se llaman los espíritus máquinas que digamos que es una cosa muy extraña que es como una programación que está hecha para que actúen de una manera tal y como lo programa la persona que lo ha programado es una cosa muy extraña pues rozando que no es inteligencia artificial pero casi como los castelan y todos los robots estos que tienen los absolutamente todo en principio tiene espíritu máquina incluso las armaduras de los madridas sí sí bueno Landrider y todos los vehículos estos que tiene pero son conducidos es decir un Predator un Landrider es conducir de pilotos pero puede ir solo también sí también puede ir solo de hecho hay una anécdota muy curiosa de un Landrider que tuvo muerto todo su regimiento por manos de los orcos y el espíritu máquina del Landrider se despertó y empezó a atropellar y a disparar a orcos él solo y se cargó a un montón de orcos que solo sin ningún tripulante sin ningún nada y hasta que volvió con el regimiento de marines creo que eran de los ángeles agrentos qué curioso sí sabía que el espíritu máquina era como sí es como una conciencia que tiene el vehículo tiene una pequeña conciencia de que es sabe que forma parte de lo que es es decir que no es un vehículo en sí no es una guía una personita o algo así que muy básico pero que lo domina que lo maneja esa cosa equilicua vale entonces estos dos frenos son los que provocan que el emperador salga o no sí y no aquí es donde todo lo que tú tenías ganas de que pasara aquí es donde aparece el nacimiento de Slannish justo cuando la raza humana derrota a los hombres de hierro exacto justo después en el peor momento posible porque es cuando la raza humana se tiene que levantar otra vez aquí nace Slannish por culpa de bueno lo que hemos hablado antes de todos los Aildari con los cultos del placer con todas las orgías con todas las cosas que estaban montando están desbocadas llega un punto en que se desboca al extremo exacto y pues toda esa energía igual que la ira crea a Cosne el miedo crea a Nargill y la ambición y las intrigas crean a Zens el placer y el desenfreno el organismo sí exacto crean a Slannish y el nacimiento de Slannish es tan bestia es tan repentino que crea emite como un grito psíquico que lo que hace es prácticamente exterminar a toda la raza del Dari sí mata al 70-80% matar casi todos los Zelda mueren prácticamente mueren todos de grito psíquico y más teniendo en cuenta que él se alimenta de los Zelda muertos exacto o sea quiero decir no es que los mate es que les devora el alma lo chupan lo suficientan exacto lo que mata todo eso es el grito psíquico del bebé Slannish entonces al devorar todas esas armas crece y se transforma ya en un dios pero irrumpen en la disformidad o hace presencia porque él se enfrenta con los dioses Eldar pero en qué plano se enfrenta con los dioses Eldar en la disformidad ah los dioses Eldar van a por él a la disformidad no los dioses Eldar están en la disformidad también son disformes claro es lo mismo que los dioses del caos como todo el sentido marcial pero noble de los Eldar crean a Kane toda la sabiduría y toda la bondad a la hora de cuidar crean a Isha pero son más débiles los dioses Eldar que los dioses del caos mucho más débiles sí por eso te decía que eran como son pequeños dioses que son particulares de una raza en concreto pero no tienen tanta presencia en el lore ni tienen tanta relevancia en el trasfondo porque en cuanto nace Slannish lo primero que hace es cargarse a los dioses y después comerse a los Eldar sí y también se comía ¿se podía comer a los dioses Eldar? no sé si se los come o los mata directamente a Kane le derrota le destruye exacto que es el más fuerte de todos los dioses Eldar en combate coge a Baul bueno que derrota prácticamente todos ¿no? los dioses y a Isha la derrota y la captura pero en Argel se la roba sí y la enjaula y la enjaula la tiene creando vida para corromperla no lo que hace es como es la diosa de la curación cura la tiene todo el rato enfermándola para que se cure exacto prueba la experimenta ahí está prueba las diferentes plagas y enfermedades las prueba con ellas a ver cómo reacciona sí, sí es un conejillo de indias perfecto para él ahí lo tiene entonces nace él Slanes pero luego Slanes con su nacimiento es decir él tiene una cuando se enfrenta contra Kaine contra los dioses contra los resistentes se ve debilitado y se ve obligado ¿no? a encerrarse la deformidad porque tras los cuando él nace se pega prácticamente contra los dioses Eldar y los dioses Eldar en el enfrentamiento con él hacen que no pueda devorar proteger a los Eldar ¿no? son los que le salvan un poquillo a la raza salva un poquillo sí, correcto no puede devorarlos a todos ya sea por la distancia en que están porque algunos algunos Eldar se habían pispado de que oye esto no va bien el tema y lo sabían algunos porque estaban los exoditas hay algunos reinos Eldar que se exilian de la civilización porque veían venir que ocurría que se hacen como granjeros que es mira yo paso de todo esto y me voy al campo se hacen por decirlo de una manera elfos silvanos con dinosaurios algunos sí sí que dicen mira paso de todas vuestras cosas y me voy a mi aire y además aquí nace ya el concepto como está tan emocionada y tan destruida se han destruido el reino Eldar se forjan los mundos astronave que son como para no tener sitios físicos y poder desplazarse a lo largo del universo exacto algunos Eldars lo que dices tú se hicieron mundos exoditas se hicieron silvanos y algunos otros en vez de hacer eso lo que consiguieron es mundos astronave o sea naves a nivel continental de grande y se fueron lo más lejos posible lo más lejos posible así cuando cuando nació Slanes no les pilló los mundos astronave veían venir el nacimiento de Slanes o únicamente era por alejarse de la raza Eldar decadente algunos según dicen Eldra Tulfan por ejemplo o algunos ya lo veían venir ya lo veían venir otros era porque no les gustaban los que estaban viendo y querían alejarse de todo eso pero eran los menos eran pocos sí eran muy poquitos quizás un 10% de toda la raza Eldar que son los que sobrevivieron al final exacto junto a junto a los Drukhari sí sí que los Drukhari justamente son los sobrevivientes ¿no? de los son porque son cultos del placer son de aquella sociedad Eldar que disfrutaba del placer eran vamos eran hedonistas eran los Eldar Thrus es decir los sí sí eran y sobrevivieron porque no estaban en el espacio real estaban en la telaraña que hemos hablado de antes estaban ahí dentro habían montado una ciudad el puerto de Komorak haciendo lo mismo pero y ahí estaban pero lo que pasara afuera les importaba poco y de hecho hoy en día lo que hacen es torturar a tanta gente y usar los juegos de sangre y tantas cosas porque mientras se concentran en eso no caen en las garras de Slanes sí de hecho el mayor miedo de los Eldar Oscuro de los Drukhari es evitar a la sedienta es evitar a Slanes y de hecho como que le engañan nutriéndole con otras almas para que no trate de nutrirse a ellas porque Slanes su principal objetivo a comerse son los Eldar porque es las almas que más fuerza le dan es como más fuerza se vuelve él es comiéndose a los Eldar es el único dios que es distinto a los restantes por ejemplo los Kornet tampoco se centran ni Zensch no se centran tanto con los Eldar es Slanes el que realmente quiere buscar a los Eldar y busca a los mundos astronauta y encuentra la forma para tratar de plasmar y etc infestaciones demoníacas para chuparse las gemas en las que ellos consiguen preservar porque es otra cosa que los Eldar inventan una especie de artefacto para que su alma no vaya a Slanes porque ahora todos los Eldar cuando mueren son chupados por Slanes ahora no todos pero sí los Eldar que mueren sus almas son absorbidas por Slanes por el dios de la muerte este y los Azlequines por Zegorach pero si están sin reclamar anteriormente eran comidos por Slanes entonces lo que hacen es crear unas joyas las joyas espirituales que llaman que es cuando mueren el alma del Eldar queda atrapada en la joya entonces quedan esas joyas están dispositadas en un sitio que se llama el circuito infinito de cada mundo astronave y allí es como una especie de cielo gris que no hay nada y el alma del Eldar está allí a verlas venir mirando la pared muy fuerte pero mejor eso que estar devorada por Slanes y de vez en cuando utilizan esas gemas para incrustarlas en sus vehículos de hueso espectral para hacer señores espectrales iguales espectrales que son criaturas sin ánima que les enganchan la gema y cobran conciencia eso es lo último lo último que hacen los Eldar porque consideran que es molestar así a los muertos hacerle eso a los muertos es muy vaya muy irrespetuoso pero cuando no hay más remedio sí sí despiertan a los antiguos exacto de hecho ¿cómo se llama? el reino astronave que se fue atacado por los tiránidos y Yandén sí Yandén que Yandén está obligado a despertar tiene muchísimos guardias espectrales y muchos espectrales porque los tiránidos les obligan a hacerlo porque deporan a prácticamente todos los los Eldar corrientes existentes tal cual tal cual vale entonces aquí los Eldar ya llegamos al punto en que están casi extintos se tienen que evadir tienen que huir y no cobran ningún tipo de protagonismo hasta ya más adelante hasta la gran cruzada que es cuando bueno después de la gran cruzada no después de la herejía de Horus o incluso durante la herejía de Horus durante la herejía correcto sí 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 que ahí el Raz empieza a jugar un papel importante que ahí empieza a ver que va a ver a Fulgrin y dice oye no hagas esto ahí está ahí está y aquí también lo que pasa es que claro con el nacimiento de Slanes tiene tanta repercusión en el espacio real que se crean lo que se llaman tormentas disformes que es pequeñas entradas del Inmaterium en el universo entonces ¿qué pasa? las naves no pueden circular entre planetas porque son destrozadas por las diferentes tormentas entonces se crea un momento de aislacionismo los planetas entre sí no se pueden conectar no pueden comerciar planetas enteros que se mueren de hambre porque dependían de recursos de otros planetas Terra queda aislada también entonces bueno junto a la destrucción de los hombres de hierro hace todo eso se crea digamos un estado feudal en casi todos los planetas pero muchas veces incluso a nivel tecnológico que ya no saben cómo crear ni siquiera armas de fuego por decirlo de una manera sí, sí y aquí en Terra es un desastre aquí se crean diferentes sistemas de tecnobárbaros que guerrean entre ellos Mad Max Mad Max con más vitaminas digamos pero sí, sí, sí aparecen los primeros pseudo-humanos que son digamos los ogretes los squads y los ratlins empiezan a aparecer por aquí por las diferentes mutaciones y bueno hay mucha más mutación psíquica los psíquicos están mucho más descontrolados y pues es que se crea aquí un pandemonium de la hostia por toda la galaxia por todos los mundos humanos y aquí más o menos también es cuando ya se funda el culto mecánicos de Marte Marte siempre fue un planeta que fue avanzado muy tecnológicamente de una manera muy bestia por lo que dijimos antes por lo que había hecho el emperador de guardar allí el dragón del vacío y aquí es cuando con diferentes cultos que hay en Marte el que se llama el culto mecánicos consigue el control y asume el control de Marte entonces esto lo que hacen es venerar la tecnología y avanzar tecnológicamente todo lo que puedan mucho de hecho en cuanto al esquema de lealtades ellos veneran por encima del emperador al dios máquina al dios máquina y al omnisía correcto por encima del emperador ¿no? sí digamos el omnisía sería el mesías del dios máquina entonces más adelante asumen que el omnisía es el emperador por lo tanto el emperador es el enviador del dios máquina y así es como arreglan un poquito el papel sí para no ser herejes exacto pero lo importante es que aquí Marte se expande se crean mundos forja controlados por Marte se envían por decirlo de una manera a las bravas naves espaciales completas con miles y miles de colonos y a ver cuando vuelven cuando reciben muchas veces la mayoría no reciben respuesta y se pierden hay guerras civiles entre Terra entre Marte a ver quién domina más el sistema solar quién no pero al final prácticamente casi siempre se acaba imponiendo Marte básicamente porque eso porque en Terra es que están todos dominados por señores de la guerra por tecno bárbaros pasando hambre con enfermedades y aquí es cuando el emperador dice ya está bien ya está bien ya me he cansado de esa decadencia y entonces es cuando bueno durante todos estos años que hemos ido hablando el emperador que no ha hecho nada pero sí que ha hecho ha estado en los laboratorios genéticos que tiene debajo del Himalaya creando tratando de crear ahí está primero creando una cosa muy importante que es la ley yo custode que son sus guardaespaldas sus guardaespaldas y colegas son sus amigos también de hecho los crea de manera que puedan darle conversación para no aburrirse sí para jugar al ajedrez con él para pasar el rato para charlar sobre filosofía la esencia del ser humano y de ellos porque los custodes son superhumanos también son la epítome o sea no hay nada solamente los primarcas están por encima de los custodes digamos que un marine espacial la persona que hoy en día vea un marine espacial y sepa lo que es digamos que es lo mismo que un marine espacial sería como nosotros sí es un ciudadano a un marine espacial a un custode exacto está tan por encima que no tiene nada que ver el custode es de todas formas que es parte de la semilla genética del emperador sí pero no tiene el mismo procedimiento de creación tan tan refinado como los marines el marine está mucho más refinado pero no tiene el ADN no tanto como más refinado sino que ya están pensados para ser construidos en masa los marines en cambio los custodes es como una obra artesanal sí pero la tecnología que el empleo para hacer custodes no era tan evolucionada pero tiene una semilla genética de la suya que es la bomba exacto un primarca más fuerte que un custode sí sí porque tiene también bueno tiene semilla genética está tocado por la deformidad también el primarca es que es diferente sí es completamente otra cosa en los procesos sí que la tecnología era más antigua pero el proceso era mucho más delicado y mucho más cuidado el del custode que el de un marine luego posteriormente el primarca era muchísimo más complejo también sí sí de hecho los custodes me parece que son 10.000 pues más o menos siempre es ese número de primarca solo han habido 20 ya la complejidad es completamente diferente porque no podía desarrollar más por la energía que requería ¿no? por lo complicado que es y porque también tenía prisa para empezar ya lo que iba a empezar que es la gran cruzada que él quiere retomar eso que estuvo no primero es la unificación de terra antes y antes de crear a los primarcas también entonces él comienza a unificar terra con los custodes empieza lo primero que se tiene es eso con los custodes y con las tribus que hay cerca del Himalaya que consigue a su causa empieza lo que es la conquista de terra y con esta gente que da jura como lealtad allí en el Himalaya es donde lleva a los jóvenes para convertirlos en guerreros trueno ¿vale? los guerreros trueno serían parecidos también son más fuertes que un marino espacial son más resistentes pero están diseñados para una cosa para unificar terra entonces no tienen una esperanza de vida muy larga y no se ha preocupado mucho de los problemas psíquicos que puedan tener psíquicos a nivel mental no de poderes están como una cabra los guerreros trueno en cuanto tú le dices hola de una manera diferente te arranca la cabeza literal son guerreros están solo pensados para combatir un marine va más allá de eso exacto son simplemente para tomar todas las armas que puedas ves de frente y arrasa con todo y de hecho es que lo hacen o sea empiezan a conquistar terra lo primero que hacen es me parece que el imperio pan pacífico que se llamaba que es una aglomeración que había bueno los diversos reinos e imperios que habían en terra van cayendo van cayendo poco a poco mientras el emperador también va desarrollando el proyecto ya final primarca y marina espacial que es secuencial a la conquista a la reconquista de terra a la vez de hecho aquí hay un pequeño conflicto de canon que no tengo muy claro bueno es porque ya se dice que incluso los marines espaciales participan en la unificación de terra junto con los guerreros trueno y lo que más tarde sería el ejército imperial bueno no se sabe muy allá de si es canon o no es canon que los marines ya estaban diseñados en la etapa final de la conquista de la tierra exacto de hecho conforme va pasando bueno aquí es donde ya el emperador conquista terra y tenemos que hablar de una cosa importante del emperador antes de seguir que es la verdad imperial que es una serie de dogmas que proclama el emperador pero que básicamente se pueden resumir dos que es que se prohíbe la inteligencia artificial de cualquier manera que los dioses no existen ni que a él nadie le pueda llamar dios exacto porque no existen pero lo hace para negar la existencia de los dioses del caos para negar que no existen entidades de este estilo y como no existen estas entidades algo que se refleje como una entidad de un dios no lo es exacto y que lo más importante de todo es la ciencia y la razón es un ilustrado exacto es que realmente es un ilustrado es lo que lleva él entonces esto es lo que él extiende por lo tanto lo que hace es exterminar cualquier vestigio de religión que haya en terra cualquiera y aquí es donde pasa la última iglesia de terra que es un no sé si la has leído todo el relato ese no es una pasada de relato es maravilloso que es cuando queman y destruyen la última iglesia de terra que no veneraban al emperador no veneraban a cristo a lo que fuera como un cristo de ya de aquella época es una mezcla porque por lo que yo entiendo del relato lo que tienen es como una biblia pero lo que él piensa que es dios es el mismo emperador porque lo ha visto una vez durante una batalla lo ha visto entonces es más una discusión filosófica sobre la religión en frente a la razón todo el relato constantemente es una discusión filosófica que me encanta y que al final como acaban pues eso quemando la iglesia del trueno que le llaman quemando la última iglesia de que hay en terra y el propio emperador bueno porque también hay esto luego ya va evolucionando más tarde hay partes de la iglesiarquía que consideran al emperador como un dios si pero eso es más adelante si cuando el emperador no está cuando no puede levantarse para decir que no que luego dicen los marines que los marines se meten mucho con la que dicen no 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 el emperador es humano porque los marines están hechos en base al al doma primarca y los primarcas dijeron el emperador es humano no es un dios aunque hay primarcas que dicen este es demasiado fuerte exacto incluso hay marines hoy en día en que piensan que sí que por ejemplo los templarios negros consideran que el emperador es un dios si porque son más están más unidos a la criaturquía son más fanáticos más unidos al credo imperial al halco exacto en cambio tú a un lobo espacial le dices que el emperador es un dios y te va a decir que sí para que te calles es un hereje no no te voy a decir depende depende cuál es un mega humano para los marines es el mega humano claro para los marines es el humano perfecto sí exacto que es lo que es que realmente es lo que es sí es el prime el humano prime sí sí porque no llega a ser nunca llega a ser bueno tal vez que el emperador evoluciona tanto bueno que ahora está muerto o no está muerto tampoco se sabe muy bien qué pasa con él está vegetal pero claro es que después es como a veces por ejemplo hay un relato también en el que Horus está luchando junto con el emperador y claro ve que el emperador lo que hace con sus poderes es coger un núcleo de un planeta y estrellarlo contra otro incluso aquí Horus claro aquí Horus quizás sí que es un dios mi papá ¿sabes? pero luego tiene cosas más mundanas que el relato contra el orco este que el orco se está pegando el emperador con el orco y el orco no es capaz de hacerle así y machacarle que también depende de quién te escriba el relato ¿sabes? ahí está también que durante una batalla fue herido por un arma de vórtice y fue la legión de los hijos del emperador que los cubrió y consiguió salvarles la vida ¿sabes? sí, sí y luego Horus bueno el oruchetado por todos los dioses del caos eso es cierto el Horus Prime si no es por Sanguinus Sanguinus le hubiera puesto fino al emperador que se consigue no lo tengo tan claro yo sí que es cierto que le aprovecha la herida hasta que le hace con el arma con la espada esta y luego le mete la espada por ahí pero le pone fino a Horus es decir que no pero también yo creo que el emperador ahí se está reprimiendo que no acababa de soltarse del todo puede ser yo creo que está tan por encima el emperador está tan por encima que no eso ya son como interpretaciones que son como sí que es cierto que el emperador gana y el emperador acaba hecho una basura el emperador le acaba medio muerto de hecho le tienen que salvar le tienen que meter en el trono porque más muere si no que lo explota entonces es mortal no es una entidad divina es como sabemos lo que es el emperador es la unión de todos los psíquicos que vienen en la tierra en ese momento pero bueno igualmente lo que pasa durante la batalla de Horus y el emperador lo sabremos de aquí poco la saga de libros que está ahora mismo que es la serie de Terra me parece que son ocho libros están por el sexto en el último libro se verá la lucha entre Horus y el emperador y sabremos por fin exactamente también qué es lo que pasa porque todo es sí que es cierto que se sabe pero son como relatos muy cortos no está extensamente explicado lo que ocurre en esa contienda sabemos sabemos lo que saben otras personas es decir sabemos porque un marina espacial o un primarca ha hablado con alguien y ha explicado lo que él sabe que quizás no es lo que ha pasado de verdad ha visto luego lo que dice Robute cuando se levanta dice hostia aquí mucha trola aquí se ha inventado muchas cosas es que pobre Guilivan cuando ya pudo sentarse yo creo que estuvo un día con las manos en la cabeza diciendo la que me espera es revisionista que hasta incluso crea una orden propia la de tu logita veritas o algo así para que historiadores para decir qué ha pasado aquí venite decídmelo por favor sí no me encontréis trolas sí 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 y bueno entonces en este momento ya en el que se ha unificado la terra ya empezamos con la gran cruzada correcto primero viene la gran traición digamos que es como hemos dicho antes los guerreros truenos que habían estaban diseñados para conquistar terra una vez ya está conquistada pues vemos el ejemplo pragmático del emperador que ya no son necesarios los guerreros truenos y aquí es donde te digo yo que viene el conflicto de canon porque aquí es donde se dice que por primera vez entran los marines espaciales y acribillan y destruyen a todos 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 los guerreros truenos por orden del emperador porque además son necesarios pero en cambio hay libros en que se dice que los marines luchaban junto con los guerreros truenos entonces hay un conflicto de canon pero lo que sí que es seguro es que la primera legión los ángeles los ángeles oscuros exterminaron a todos los guerreros truenos por orden del emperador porque ya no eran necesario y eran demasiado volátiles que de todas formas que bestia es el emperador no los quería ni decir mira no os voy a reutilizar no os quiero tener porque vais a darme problemas os mato ya está sí 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 de hecho es lo que él suele hacer muchas veces no quiero tampoco meterme mucho por el emperador por si acaso se escucha alguien que sea muy imperial pero no le tengo mucha simpatía realmente no a mí tampoco me queda muy bien vamos a juntar aquí dos a meterle caña al emperador bueno entonces aquí ya tras haber liquidado a sus compañeros a sus soldados a sus primeros a sus primeros protosoldados ya es cuando tiene a los ángeles oscuros a la primera legión y comienza la expansión ¿no? aquí tiene las 20 legiones ya tienen con sus primarcas porque entiendo que no tiene primero crea a las legiones y posteriormente le asinda un primarca a la legión exacto digamos digamos que ahora mismo los primarcas aún están o sea ahí tiene el código genético para cada primarca que le ha querido dar y con ese código genético ha empezado a crear a los adeptos astarques que son los marines espaciales pero el primarca aún no está completo aquí es cuando ya por fin el emperador pues ya tiene unificado tierra va hasta luna que es lo que tiene más cerca para conquistarla y acabar con los cultos arenitas que habían allí y poder tener un laboratorio científico un laboratorio genético más amplio y en este momento es cuando pasa lo de los dioses del caos que es lo que hacen es consiguen entrar en el laboratorio genético donde están los primarcas que en principio está protegido por una cúpula psíquica pero consiguen romperla y en vez de destruir a los primarcas lo que hacen es desparcirlos por el universo por la galaxia que se ayudan bueno y esto es un spoiler que podemos hacer también para luego que es un viaje en el tiempo de los portadores de la palabra que boigotean boigotean el escudo Geller que fortifica todo que inventan demonios ahí gracias a los portadores de la palabra que se meten exacto pero también está hoy en día con las nuevas novelas en la serie de terra hemos descubierto un personaje nuevo que es Erda que es digamos si el emperador es el padre genético de los marines de los primarcas Erda sería la madre genética es otra perpetua que los perpetuos son humanos que son personas que son inmortales de por sí que tienen material genético es otra psíquica también muy poderosa que aún no se sabe qué ha pasado con ella porque no me acabo de leer yo las novelas aún y no han salido todas pero sí es la que está con ella siempre con el emperador es la mujer del emperador estoy haciendo muchas comillas muchas 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 comillas porque no creo que vaya por ahí el tema pero sí es la que dio mantener genético también para crear los primarcas no es del no es del no tienen el poder del emperador no 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 ni de lejos existen perpetuos dentro de la raza humana existen lo que sean perpetuos que es gente que porque sí es inmortal el sigilita es otro no exacto aparte de ser un psíquico muy poderoso también el sigilita también es un perpetuo es después del emperador el psíquico más fuerte humano el sigilita después de él sí después del emperador sí no pega nada no es militar pero psíquicamente es archipoderoso y ese sí que es su amigo ese sí que es su amigo 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 sí yo creo que es incluso lo aprecia más al sigilita que a sus propios hijos primarios porque es porque de su cuerda porque el sigilita también es turbio te vida también el sigilita también por ser perpetuo no quiere decir que seas poderoso quiere decir que eres inmortal te da muchas ventajas ser inmortal tienes años y años para prospeccionar lo que te dé la gana claro sí sí claro claro y en este caso pues lo que se dice es que fue Erda quien expandió los primarcas que no estaba de acuerdo con lo que quería hacer el emperador de convertirlos en generales claro es que entonces aquí hay un conflicto de cariño a sus creaciones son sus hijos en el fondo entonces se dice que es ella que los expande y que son los dioses del caos después que los redirigen y el emperador también digamos que es una batalla a tres los que hacen que vayan un sitio a otro porque de hecho incluso hay primarcas que están destinadas a ir a planetas que no van van su hermano allí interesante es esto es muy interesante esto último no sabía yo todavía no pero esto no está está ya preso en el trasfondo actual ya está como declarado como canon sí 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 lo que no sé entonces como queda el tema de lo que has dicho tú de los portadores de la palabra con este viaje en el tiempo y eso está con Lorgar eso está en el libro de Lorgar claro en el de Lorgar que es canon se explica que los también es explicado en base a los portadores de la palabra ya sabes que el libro suyo es como te cuento mi película que el de Lorgar es Lorgar es la bomba es bueno no me cae muy bien tampoco mi Lorgar es que es un desgraciado mola mucho porque es muy desgraciado pero es muy desgraciado en cuanto a lo que le va pasando es que el emperador no hace más que humillarle porque dice que no es un dios que sí y el libro que dice dedícate a pelear no a mí no me gusta pelear es que también se lo gusta un poco no sé yo es que no a mí me cae muy bien muy bien muy bien a mí no me cae muy bien la verdad y el Robute y es que esta Robute también que es que Robute es un poco chulo que a Robute también le ponen fino en la en las en las cruzadas Angro Angro le pone fino también pegándose con él bueno de hecho quien lo pone más fino de todos es precisamente Lorgar en la batalla de Cal que le hace madre mía lo que hace ahí que es cuando se se junta es decir cuando ya está y evolucionado Lorgar cuando Lorgar aún no aún no creo que creo que aún no lo que bueno no se encuentra con él cara a cara me parece es que yo sé que a ver es cuando Robute va al planeta en el que están Lorgar y Angro Angro le pone fino sí porque ahí Angro sí que está extendido ya a primarca demonio pero Lorgar me parece que aún no o están o puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser está como cuando hacen las pruebas estas del caos el trial of caos este que le dan como poder que Lorgar tiene como diferentes al principio es un débil es un flojo y luego va evolucionando porque cuando va desacercando más a más a la gran verdad que los estudios del caos le dan poderes a Lorgar eso sí eso sí pero por ejemplo en la batalla de Isvan 5 me parece que es allí pillar como se llamaba el de los guardias del cuervo Conan Curse el Corbus Corax eso Corbus Corax le pone fino finísimo a Lorgar es un sparring claro y él ya está con los podores demás con los podores psíquicos con los poderes dados por los dioses del caos y aún así le machacra sí sí casi le mata se deja hecho trizas sí sí que tiene que venir precisamente Conan Curse a pararlo y a decir mira te salvo ahora pero me das vergüenza no te voy a volver a salvar ¿sabes? el apoyo caótico entre ellos bueno Anglone y él se hagan bien eran los únicos colegas que había que mira que para que Anglone tenga colegas si tú decías que los los garros del trueno estaban tronados Anglone ya es otro nivel es otro nivel pero es el que a mí me encanta yo soy legión alfa pero yo soy pro corne dentro de los ese es el caos es el que más me gusta a mí también somos iguales ahí sí sí oye Dani que nos he estado viendo nos hemos extendido un poquito más del guión pero bien es decir te he empezado a preguntar a preguntar a preguntar un poquito más de lo que había correspondido pero bien es decir yo creo que como primer episodio introductorio ha quedado muy chulo me ha gustado el desarrollo que hemos realizado porque acababa aquí técnicamente con la gran cruzada justo justo he estado revisándolo porque me sonaba que era la gran cruzada y digo voy a mirar no voy a seguir preguntándole cosas porque aquí acabamos hablando porque aparte tú tienes muchos conocimientos del propio trasfondo y yo conozco cosas para ir preguntando y demás entonces aquí podríamos extendernos lo que pasa es que de una forma quizá menos estructurada que como hemos estado haciendo que hemos empezado ojo con los tetanes sí 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 aquí nos podríamos llevar horas y horas la típica charla de colegas con unas cervezas podríamos estar aquí horas sí 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 lo que pasa es que corríamos más el riesgo de que yo me empiece a hacer disquisiciones y hablarte aquí de temas paralelos sí 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 así que nada de todas formas vamos a seguir continuando esta saga y bueno pero como como capítulo introductorio para que luego articulemos yo creo que el siguiente es la gran cruzada si es que la gran cruzada yo creo que puede dar para otro porque si no sé y luego otro la herejía de Horus bueno veremos como articulamos el contenido de uno de otro porque son es que la gran cruzada tiene mucho 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 trasfondo tiene mucho tema y aparte tenemos que ya hablar sobre las 20 legiones astartes tenemos que definirlas y después hablar sobre la propia gran cruzada entonces queda mucho sí 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 es que este el primer apartado el introductorio hasta llegar aquí sí que es cierto que es más ágil en cuanto a evolución temporal porque lo que ocurre no está tan datado como lo que luego posteriormente viene que ya está súper registrado porque la herejía de Horus la gran cruzada empezó a nutrirse mucho de trasfondo gracias a las nuevas novelas que han ido saliendo actualmente que antes tampoco se sabía mucho pero es que gracias a los últimos bueno últimos que no son tan últimos que mejor tienen 12 ¿cuándo fue el libro de Horus el primero que salió? uff 12, 14 años por ahí debe tener más o menos más de 10 más de 10 seguro parece que son nuevos pero claro desde nuestra perspectiva de Millennial Tardíos que somos claro y más adelante lo que es la herejía la gran cruzada de la herejía de Horus piensad ahora mismo hemos hablado de los tetan aparecen los ancestrales aparecen nos hemos comido 10.000 años 10.000 millones de años allí después lo que es la gran cruzada de la herejía llega un momento que se tiene que ir año a año cosas que pasan eso sí que está súper datado y el encuentro del primarca con el emperador en cada planeta cómo se desarrolla es que cada primarca en sí luego tiene tiene tanto tanto una dimensión tan profunda que se puede ahondar mucho sobre ellos es que tienen relatos tienen libros personalizados para ellos tienen sagas y luego hay muchas crónicas que te explican de un punto de vista y de otro lo que va ocurriendo entonces sí que es cierto que eso se puede hacer lo interesante es que hay como materia para ir entrando materia tenemos para la semana pero bueno esto lo dejaremos para el siguiente episodio oye Dani que muchísimas gracias de verdad por por el trabajo que has hecho y por la narración la explicación y el seguimiento de los acontecimientos y que que nada que te veo en el siguiente episodio de la saga de trasfondo de Warhammer Canentamil muchas gracias a ti también por dejarme venir por aquí perdona los oyentes porque soy novato en esto y seguramente se me ha notado dubitativo en algunas cosas se me habrá entramado la lengua seguro perdón y iré mejorando poquito a poquito me iré soltando más y hacerlo mejor lo has hecho bastante bien de verdad no se te notaba para nada es decir te lo he comentado antes de empezar que esto cuando le coges el rollo y te pones a hablar se va rápido si que nada chicos como os decimos siempre muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del programa y nos vemos en el siguiente episodio bueno Dani muchas gracias a ti y muchas gracias a todos muchas gracias gracias a ti gracias a ti